¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast desde Nayarit, concebido Roberto de la Rosa. El día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial, José Guadalupe Rodríguez de Banda Cuvich, mejor conocido como el compa Lupe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buena tarde, buena tarde. Aquí estamos. Acá está más fresco que allá en la costa. Sí, un poco, un poco, claro. Sí, sí, sí. ¿Hoy llovió ahora en Santiago? Bastante. ¿Toda la noche, de hecho? Sí, toda la noche, en la madrugada. Cuando me levanté a las... me levanto de diario a las 5 o 6 de la mañana. Simón. Este... estaba muy fuerte a esa hora todavía. Yo no me di cuenta en la noche, pero ya estaba muy fuerte. No, yo sí, yo tengo mis niños chiquitos y este... cayó un... no, hasta eso no cayó en tantos rayos. Pero yo escuchaba ese típico sonido como que te acuestas y si no tienes prende el ventilador, como que no hace gusto porque es el... Y de repente apagué el ventilador porque escuché afuera que las láminas, el vidajo con agüita, no, pues a gusto, arrullando el agua, cayendo, el ventilador, luego el del aire y que de repente los niños que caen un rayillo allí, de repente, papá, ven pa' acá. Ah, y entonces me despertaron ellos también, pero sí, el agua toda la noche estuvo muy fuerte. Ah, sí. Y ahorita fresquecito también, a gusto. Así, ¿no? Está. Aquí te pita a gusto. Sí, aquí todavía sí. Sí pasa para... Al rato que salga el sol poquito en Santiago y vas a ver el horno. Bien cocidos, es bien cocidos. Pues muchas gracias, este, amigo Lupe, por aceptar la invitación. Hay mucho de qué platicar. Uno de los episodios también muy esperados por mucha gente. Oye, ¿qué onda? Y Lupe, ¿para cuándo? Y él es el chido, él es de los iniciadores, él tiene mucho historia que contar y el día de hoy platicarás de mucho, ¿no? La verdad, sí, hay mucho, hay mucho que platicar. Me comentabas fuera al aire que desde mi niñez, ay, es algo muy complejo. Empieza a acordarse, ¿no? También, ¿por dónde le doy? Y el por qué se fueron dando las cosas, principalmente, el por qué se fue llegando hasta este punto, pues. Claro. Tiene que ver mucho mi niñez. Ok, pues bueno, todo eso vamos a platicar el día de hoy de Banda Coguit, pues bueno, pues originario primeramente de Botadero, Santiago Escuinta Nayarit. Sí, de Botadero, 15 años y lo demás del mundo. Ok, platíqueme un poquito por ahí de sus orígenes, platíqueme un poquito de Botadero, de su infancia, un poquito para ir entrando en calor. Pues, ¿qué te diré? Mira, va a sonar un poco como el que llega y que no tenía ni para comer y tal. La típica, claro. Va a sonar así, pero la verdad, pues la gente de Botadero no me va a dejar mentir. Así fueron los inicios de la familia Rodríguez Ceseña. En este caso, mi papá Rodríguez, mi mamá Ceseña. Ok. Fue llena de muchas carencias porque, para empezar, mi papá estudió hasta la segunda de primaria. No se podía estudiar más porque no había la economía y se quedó, pues, huérfano de padre. Entonces, hay que caerle. Entonces, todo eso fue poco a poco, por más que le terqueaba y le terqueaba, porque antes era el campo. Él me cuenta, cuando yo ya nací, él, pues, ya tenía un camino recorrido en la música. Pero antes de eso, él me cuenta que, pues, le fue batallando. Le fue batallando para llegar a ser lo que es hoy. Cosa que ahorita, en la actualidad, los morros, pues, no quieren batallar. Y eso viene siendo, antes era una escuela de cómo ir creciendo en ese proceso. Nací, vivíamos en una casa de palma, un cuarto, digamos, de cinco por siete o cuatro por siete. Y ahí estaba todo, de lo que yo me acuerdo. Se salía el río constantemente. Ah, si lo tienen cortito, de hecho. Se inundaba. Entonces, para nosotros, raspar el suelo con el asadón era cambiar de piso, pues. Toda esa humedad, había que rasparla y no te resbalas y te caías. Entonces, raspar eso y sacarse el lodo para que se oreara pronto. Este, era de palos alrededor, puro, este, mangle alrededor. Y hay que enjarrar. Las enjarradas eran con cartoncillo. Ok. Lavaba cartoncillo a mi mamá para que no se fuera, se viera para afuera. Pues, es que todo se veía afuera. Y luego, pues, ¿qué hacíamos? La comida, pues, eran frijoles, tortillas. Cuando había y cuando no había. Una de las cosas que nunca se me olvida. Cada vez que estoy en mi casa, tu casa, de la gente. A veces me llega el recuerdo de mi mamá me mandaba siempre a pedir una taza de frijoles. Y lo que tenga el vecino, tortillas. Ah, me da una vergüenza, ¿vale? Pero, pues, ni modo, no había tenido una comida. Se ocupaba, claro. La necesidad, pues. Era mucha necesidad. Y luego, aparte también, éramos cinco. Éramos cinco en ese tiempo. Somos siete, pero éramos cinco. Ok. Los otros dos vinieron después. Que fue el Charlie y chicos. Fue uno de los más chicos. Ok. Y una cazuela de frijoles para todos. Y nos peleábamos a ver quién la mía. El machucador. Bueno, era algo precario. Ok. Pero, bueno, es como todo, ¿eh? Es como todo. Es el iniciar. Los primeros doce años de mi vida así fueron. Carente. Ya después mi papá le fue más o menos bien en la agricultura. Sacó el melón. Me acuerdo que le fue bien. Y pudo hacer dos cuartos de ladrillo. Ok. Ya, dos cuartos de ladrillo. Y ya se dividió. Y ya atrás de lámina de negra. De la negra que había. Ya ahorita ya no la veo. No, yo tampoco. Es como olor a petróleo. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, viene así. Yo en ese tiempo, fíjate, yo pensaba, morro. Porque, pues, todos mis compas, yo tengo amigos del pueblo. Que ellos siempre tenían para el boli, para la paleta, para la galleta. Y, pues, yo no. Y siempre pensaba, hijo de su madre, ¿por qué este era tan jodido? Pero, bueno, en mi entender, no me quedaba más que aprovechar. Pero una cosa muy curiosa, que yo le agradezco a mis padres, que a pesar, a pesar de toda esa carencia, no le llamamos pobreza, porque la pobreza es más extrema todavía. Hay quien, de plano, se la pasa peor, ¿no? Claro, sí, sí la sufre, pues. Entonces, ese momento de carencias que vivimos en ese tiempo, pues, era parte también de lo que se me venía a futuro. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer cuando esté grande? Si no tengo ahorita ni para comer. Yo pensaba que no me iba a casar. Yo pensaba que, pues, ¿qué iba a hacer? ¿De qué iba a vivir? De morro. O sea, ya las mismas carencias te hacen madurar. Ok. Te hacen pensar en muchas cosas. Yo no sé cómo, porque estaba mal alimentado. Era bueno para ir a la escuela. Yo siempre fui bueno para la escuela. Fui bueno para las matemáticas. Fui bueno para eso de la física, química, todo eso. No sé. Se le daba el estudio. Se me dio el estudio. Mi papá... Perdón. Mi papá siempre se preocupó, y también se lo voy a agradecer bastante, de que estudiáramos. Todos, los siete. No, es que tienen que estudiar. Entonces, aunque yo a mi papá lo veía todos los días, cinco de la mañana, y ahora que sí, como dicen por ahí, con el puto en la boca, va a dejar la palabra. Es cierto, no, no. Levy decía eso. Era cinco de la mañana. Y ya está mi papá con la trompeta. Puro grave, puro grave. Ay, hijo de su madre. Pues ya también te levantabas. Entonces, imagínate escuchar eso durante 15 años. Digo yo, porque es lo que estuve, primaria y secundaria. Claro. También fue entrando, fue entrando en mí y todo eso. Un chiquillo, flaquillo, desnutrido. Es cuálido, leo. Este, lleno de lombrices. Eh, nomás con una pasita así, ¿no? Sí, antes los juegos de uno eran la llanta por la calle, entruzas y dentro de un charco, ¿ah? Sí, mon. Que ahorita pues ya no hay, gracias a Dios. Hay charquillos. Sí, 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 hay de esos todavía, pero ya no los juegos, claro. Entonces, todo eso fue algo, ahorita lo digo, bonito. Claro. Ahorita lo digo. Pero en su momento pues fue algo triste, o sea, la verdad. Ahorita la moda, pantalones rotos. Y yo a veces les digo, por ejemplo, a Roberto, el vocalista de la banda. Simón. Güey, en mis tiempos eso era pobreza, güey. Eso era que estábamos, no teníamos ni para las barras. Podidos. Sí, 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 sí. Ay, ahorita es moda, le digo, ya nomás, qué bonita moda, le digo, es andar de méxico. No, sí, es cierto, sí, es cierto. Esa es la verdad, o sea, en mis tiempos era esa. Yo, pues no me escondo de decirlo, aparte que lo aparento y a veces más. Son 55 años, este, mis primeros 15 años en el pueblo fue eso, pues, fue de vivir de todo. Fui irregular en los deportes, le hacía a todos los deportes. Yo me acuerdo que hubo quien, pues envidiaba ciertas situaciones. Claro. Como ese cabrón flaquillo desnutrido, pues yo sacaba nueves, dieces, y sin esforzarme mucho, la verdad. Entonces, mi papá, yo le decía, yo quiero aprender a tocar trompeta. Mi papá me decía, no, tú tienes que estudiar, esto está cabrón, esto no creo que está fácil. Y pues la verdad, no, a veces despertábamos en la mañana esperando a mi papá para poder desayunar y a ver con qué llegaba, pues, y cuánto llegaba. Ah, ok. Sí, y ahí estábamos, a veces, ocho, nueve, diez de la mañana, ya llegaba, y si no tenía nada, no, pues, a pedir fiado. Entonces, son de las cosas que creces, te hacen madurar, y es uno como es, y ya no lo puedes evitar, no lo puedes cambiar. Yo con mi esposa, a veces, mis hijos también renegan conmigo, ah, pero ¿por qué eres tan suelto? Pero porque eres tan, no dadivoso, o sea, si tú me dices una o dos de la mañana, Lupe, tengo esta bronca, así, 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 ah, órale. A ver, aguántame, busco tratar de echarte la mano. Claro. Pero yo ya viví por una etapa donde si Dios a mí me ha, este, ¿cómo te digo? Yo estoy agradecido con Dios porque me ha dado lo que yo he podido, o soy, es por Él. Este, yo tengo que también ayudar. A ver, si, yo digo, si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. No, no, no funciona así. Si tú me ayudas a mí, si, claro, si te me pones y te voy a ayudar, claro, porque me ayudaste, pero es, yo debo ayudar a más gente, a otra gente, no precisamente a ti. Si tú me ayudaste es porque tú puedes, ok, pero otro no puede. Entonces, tú me ayudaste, yo puedo ayudar a otro. La cuestión es ayudarnos. Nada se puede solo. Eso me queda claro. Entonces, todo eso lo aprendí durante, yo pienso que esa niñez que viví me ha dado la madurez para ciertas situaciones que hoy se me están presentando. Hoy ya con la COWISH. Y difíciles porque han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Demasiado, demasiado. Entonces, mis inicios, como te decía, carencias. Eso lo puedes resumir en todo, carencias, en todos los sentidos. Ropa. Pero te digo, pero agradecidos con mis padres porque, ah, eso te iba a decir. A pesar de tantas carencias, tuve cumpleaños. Piñata, las tuve. Tuve regalos en Navidad de parte de mis padres. O sea, tú quieres en drogaban. Y yo no sé cómo lo hacían, pero a mí no me faltaron las Navidad, que la pistolita de triques, que los carritos, lo tuve. Exacto. Los cumpleaños, el pastel, el regalo, lo tuve. Otras cosas no, pero yo siento que eso fue importante en mi vida. Cosa que mi papá me cuenta que él no lo tuvo. O sea, él estuvo más carente que yo. Entonces, esa fue mi niñez hasta los 15 años. Que ya estando yo pensando y analizando, fui de los primeros lugares cada año de la primaria. Ok. Fui de un alumno bien, no excelente en la secundaria, bien, porque ya empecé también a cambiar, ¿sí? Ya en el bachillerato, fui alumno excelente. En mi bachillerato yo estudié en Tuzpan, Jalisco, por cuestiones de... Tengo amigos ahí que su familia era más pudiente. Ellos estaban en Ciudad Humán, Jalisco. Ok. Entonces yo, pues me alborotaron, ¿no? Yo, yo en el afán de salir de la tanta carencia, pues yo tengo que estudiar, porque mi papá ya no quiso agarrar a la trompeta. Un tiempo que, de tanta insistencia mía, me dijo, bueno, está bien, pues te voy a enseñar. Pero lo hizo con doble sentido. O sea, me empezaba a enseñar y a pura, regañarme, regañarme, regañarme. Esto no. Claro que le agradezco. Yo me sé la escala de la trompeta. Dos remifasolas y dos las pisadas y todo. Y se me dio, sacó el sonido. O sea, tengo ese talento, pero no lo aprendí a hacer bien. Porque en un momento llegó que me acatarró tanto que dije, ah, ya no quiero aprender. O sea, porque, pues ya, ¿no? Yo tenía como 14 años, me acuerdo. No, ya no quiero. O sea, el mismo, pero lo hizo a propósito. Claro. Para que yo desistiera de esa idea de ser músico. De la música, claro. Sí, sí, sí. Porque, pues él lo estaba viviendo que no, pues no salía de lo mismo. No le pegaba, pues. Así es. Entonces, pero él me veía mucho futuro en la escuela. Me vengo a Tuspan, Jalisco, y empiezo ahí a estudiar. Él, a la par, crece en Banda Cora. Después de haber andado en un grupo, otro grupo, para allá, para acá, y yo escuchándolo, haciendo sus arreglos, porque Banda Cora, está mal que lo diga, pero lo voy a decir, este, fue Banda Cora por mi papá. Ok. Todos los arreglos musicales, mi papá los hacía. Él, escrito, todo escrito, escuchando música, repite y repite en cassette y sacando las tonalidades, escuchando y con la trompeta. Hacía el arreglo. Sus dedos están todos artríticos, todos chuecos, precisamente de tantas horas que se pasaba haciendo. Al igual, interpretar las canciones, de tanto escuchar la música colombiana, él agarró ese estilo. Entonces, pues, ¿a quién se lo atribuye? Yo lo atribuyo a él, y no es porque sea mi padre. O sea, tú estuvo cobijado por gente muy responsable en la música, como es la gente que estaba en ese tiempo con él en la Banda Cora. Ok. Entonces, y eso hizo que no eran músicos. Me dice mi papá, Banda Cora no era una banda llena de músicos buenos, no. Era una banda llena de músicos responsables. Y tenían ensayo. Ensayo. Llegó a ser la banda que es. Ahorita, hoy en día, un músico que ya interpreta, ya quiere andar ganando los miles. Cuando no, esto, esto la verdad, si eres responsable, te va a llegar, pero cuando Dios cree que te lo mereces. No cuando uno quiere. En varias pruebas yo me di cuenta de eso. No es cuando uno quiera, es cuando Dios quiera. Y es cuando llegan también las frustraciones. No, es que ya le perrie, ya no he recibido nada, no me ha ido bien. Es que no es tu momento, pues. Así es. La idea aquí es seguir en la jugada, dijera a mi compa Chuy Virgen, estar en la jugada, seguir haciéndolo hasta que el momento llegue, el de arriba te dice, aquí está. Y uno lo va a notar, ¿no? En este caso platicamos un poquito de lo de su papá. Para la gente que ya más o menos estuvo platicando lo de su papá, quién fue su papá, cómo vio usted a su papá como un gran líder. A ver, ahora lo que me comenta, pues, de por él, Banda Cora llegó hasta donde llegó, pues, como tal. Platican un poquito ya de los orígenes de su papá, pues, como tal en Banda Cora. Banda Cora. A mí me toca, estando yo en el bachillerato, ya más pudiente me manda para, este, para dónde duerme, la asistencia, dónde dormir y qué comer, nada más. No hay más, hijo. Es lo que hay. No, no hay problema. Este, afortunadamente, yo le mando un saludo para la gente de allá de Tuzpan, Jalisco, que a lo mejor, ojalá y lo vean en el podcast, se van a acordar de mí. Ya, no, acto todo viejo, ¿no? Como tenía, yo soy el Cora, así me decían allá. El Cora, ok. Este, a muchos, muchos, muchos de ellos los ayudé a pasar exámenes. O sea, y, pues, digo, se me daba, pues, en química, en física, en matemáticas, no tenía ningún problema. ¿Sabes cuál era mi problema? Historia. De repente, español. O sea, la verdad, hasta me aburría a mí esas materias. Pero tenía que pasarlas, ¿no? Exacto. Entonces, ahí yo me ganaba la torta. ¿Sabes qué? Este, no lo entiendo aquí, ¿no? Si te digo, pero, no traigo para la torta, ¿no? Yo te la picho, sí. Mente, tiburón ya, desde morro, ¿no? Sí, 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 este, mercenario, donde haya ahí, ahí es que yo le entro. Y la verdad, la torta siempre la tuve. Gracias a mis compas también, pues, que me echaban la mano en ese sentido. Claro. Bueno, la banda Cora empieza a crecer, este, tanto que ni ellos se la creyeron, porque ellos son como banda Coguish, son del rancho, son del pueblo. En realidad, uno que es de rancho, de pueblo, y van creciendo porque la gente les gusta, este, no te la crees, güey. No es así como, como otras agrupaciones les pasa de que voy a buscar la fama y la voy a encontrar y están sobre la fama. No, no es así. Aquí, este, Coguish y tanto banda Cora no fue así, sino que hicieron el estilo diferente. La gente escuchó algo diferente y se les metió. Entonces, fue creciendo, ellos haciéndose viejos, la banda creciendo de fama. Y yo agradezco a Dios y a todos ellos viejones de la banda Cora, porque también contribuyeron, porque ayudaron a mi papá, que, pues, cuando yo ocupaba, ellos estaban al cien. Ok. Al pendiente de todas las familiares de los músicos. Sí, sí, claro. Entonces, pero mi papá nunca dejó de estar echándole ganas. Y a mi papá le llegaron a ofrecer. Fueron hasta la casa, este, Fonorama en ese tiempo era de lo más fuerte, en Compañía Disquera, a ofrecerle un proyecto a él. Mi papá nunca. Mi papá siempre fiel a su banda Cora. Lo querían jalar para otra banda. Para otra banda, para él, este, que él, pues, Philly y su banda. Ah, ok. Sí, porque en ese tiempo, Philly Rodríguez, en lo que es Jalisco, era, era como decir ahorita, el flaco, Julián Álvarez, así, de ese pelo, era. Claro, las generaciones pasan, y pues todo queda atrás, ¿no? Así es. Pero los viejones, no me van a dejar mentir, Philly Rodríguez era un personaje de esa talla ahorita, de la de Julián Álvarez. Entonces, desgraciadamente ellos no tenían, yo percibo esto, no tenían la ambición, no hubo la ambición de crecer, fueron conformistas. Tenemos trabajo en Jalisco, cada ocho días, duraron cinco, seis, siete años, no sé cuándo, cada ocho días, vienes a domingo, vienes a Guadalajara, y entre semana a los alrededores. No, pues de aquí somos, la comodidad, el confort. Claro. ¿Por qué? Porque ya la venían perreando demasiado, les cae, la logran, entonces aquí estamos, aquí nos quedamos, porque les ofrecieron muchas, muchas oportunidades de expandirse más, pero sin embargo, no, no, aquí estamos bien. Y como todo, ¿no? Todo pasa. En la música, estamos en una rueda, ¿no? Estás abajo, empiezas a crecer, empiezas a echarle ganas, a picar piedra, empiezas a crecer, llega un momento donde estás hasta la cima. Ahora tienes que mantenerte, porque tarde que temprano vas para abajo, vienen otros atrás empujándote también. Así es. Esto así es. Ellos no lo vieron de esa manera. Nos llegó y hay que disfrutarlo. Y está bien, lo disfrutaron en su totalidad. Entonces, pasa lo de la banda Cora, yo salgo el bachillerato en Tuspanjalisco, pero yo siempre pensando, ¿qué voy a estudiar? Yo salí con trabajo de Tuspanjalisco, para trabajar en las torres de teléfonos, me ofrecieron ese trabajo. Ok. Salí con muy buena calificación, pero yo quería más, o sea que, no, pero eso… ¿Técnico en qué era? Mantenimiento industrial. Mantenimiento industrial. Técnico de mantenimiento industrial y salí con la fortuna de ya trabajo en dar mantenimiento a torres de teléfono. A nivel nacional, era carro, sueldo, viáticos, todo. No lo acepté. Se corría la voz acá de que en la náutica, si salían, luego trabajo, luego ganar miles, en la pesca del atún y todo eso. Y pues yo la verdad dije, no, pues yo tengo que estudiar ahí. Yo tengo que salir de mente, o sea, no puedo, yo tengo que tener dinero. Usted tenía, más o menos para entender un poco lo que pensaba en aquel entonces, tenía que salir del lugar en donde usted vivía, de la gente con la que convivía, para poder llegar a ser alguien, para poder lograr hacer más de lo que aquí cree que podía ser, ¿no? Por eso no estudiar la preparatoria en Santiago, o incluso aquí en Tepic, no sé, tenía que irse y fuera, pues hasta el estado de Jalisco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vio ese asunto, cómo si yo ese asunto puede decir, vamos haciendo las cosas bien, me parece que ya salí del rancho, ya ahora estoy estudiando esto, pero ahora que sigue. Vio la parte en donde decía, hay posibilidades de hacer lana, hay posibilidades de ser alguien importante, lo que a lo mejor estando allá no lo hubiera logrado, y buscó un espacio por ahí en la, en lo que es este, en la Armada Naval, o cómo se llama. En la Náutica de Mazatlán. En la Náutica, ok. Para, es como todo, ¿no? Las universidades, para entrar ahí también ocupas el palancazo. Ok. Ocupas, ocupabas en ese tiempo, porque también hay una cosa, no se pagaba mensualidad, una mensualidad muy, o sea, tú, el gasto que era, era el gasto de, perdón, era el gasto de, de los uniformes a la entrada, y los útiles a la entrada, nada más. Ok. Ese era el gasto. Entonces, no era lo mismo que estar en una universidad, ahí ya no iba a pagar comida, ya no iba a pagar, este, transporte, porque la Náutica de Mazatlán es internada, es un internado. Ok. ¿Y te quedas? Venían otras cosas que yo no sabía que apenas me iba a dar cuenta. Pero, le entro, me buscan quien me ayude, le agradezco muchísimo a esta persona de Botadero. Este, bueno, la conozco como Lita, ¿verdad? La cual le mando un saludo muy especial, yo no sé, ojalá que todavía esté y esté bien, ¿no? Claro. De la familia Montes, Rodríguez, también, pero no somos familia nada, sino el apellido nada más lo llevamos. Ok. Me ayuda, me apoya en ese sentido. Paso el examen y con su apoyo, me quedo en la Náutica. O sea, ya se hace el esfuerzo, me compran los uniformes, todo, dentro de la Náutica. La Náutica en ese tiempo me tocó de tres años, fui la última generación de tres años. Dos en la escuela Náutica y uno en un barco. Ese barco se llama Buque Escuelas, que anda alrededor del mundo y uno toma clases, todo, prácticas y todo arriba. ¡A la madre! Un barco muy grande. Una eslora, no recuerdo, 156 metros, no me acuerdo muy bien. La eslora, o sea, bien decirlo largo, pues, tenía esa dimensión. Una manga, lo ancho, son términos marinos, ¿no? Eslora, manga, como de 41 metros. El puntal, no me acuerdo, bien decirlo alto, de la parte de la quilla, parte de adelante. Claro. Desde la quilla hasta arriba, pues, ¿qué será? No me acuerdo, bien decir, unos 23 o 24 metros. Hay cosas que se me, ya, no me acuerdo. Claro. Y le entro, pues, le entro. Igual, las masterias bien, todo bien, pero me doy cuenta que ahí mi coco fue el inglés. Ahí fue donde, ay, patiné. Patinó. Patiné. A grado de que, pues, me dan para afuera. Al cruzar el año, no la vi llegar con inglés y me dan para afuera. Me hacen un estudio en general, pero vieron que era un alumno, pues, bien en todas las materias. Claro. A excepción de esa y, pues, me dan la oportunidad junto con otro montón de personas. Ok. También porque entre los que nos dieron para atrás fue alguien bien palancudo, la verdad. Ok. Entonces, pues, no podemos a él solo. Le damos a todos, a varios de los que se van. Bueno, hay que elegir los que se la merecen. Y fui elegido entre eso. Entro ahí. Caigo otra vez, pues, me pongo a machetearle macizo. Ahora sí, esa sí me hizo estudiar. Que hasta la fecha. What? Pero bueno, ya, ya, este, en el trabajo, pues, trabajé 15 años. Trabajé 8 años en barcos extranjeros, Inglaterra, anduve con capitanes ingleses, anduve con, ya con tripulación extranjera. ¿Y de qué otra manera? Pues, así, a señas y hablando, se va entrando. Entendió. Entonces, salgo de la náutica en el 90. Y ya, pues, ¿ahora qué? No, pues, a un tal dinero. Ahí me dijeron que saliendo de la náutica ya había billetes. A buscarle, ¿no? Dice ahí, vamos a patear el tambo, a patear el bote. Ok. O sea, a buscar trabajo. Simón. Me voy a mi casa. Me platico con mi mamá, pues, ya terminé la escuela, ya grabación y todo. Entonces, tengo que irme a buscarle. A Ensenada. Y la realidad, nada. Nada de lana. Ya mi mamá me prepara 10 bolillos con frijoles, un bule de agua y pa'l camión. Vámonos. Ahí voy. A Ensenada. Hasta Ensenada se fue. Ensenada. Ahí es donde te digo de que es lo que le hace falta a la juventud de hoy. Terminan una carrera y ya quieren ganar un sueldo del que es gerente, del que es este director. Y, pues, la cosa no es así. Claro. Sí lo puedes ganar. Sí lo puedes lograr. Pero tienes que ir poco a poco. experiencia, que demostrar que puedes. O sea, no nada más es terminar la escuela y ya. No, vienen muchas cosas. La práctica es lo que hace el maestro. Claro. La teoría, no. Te vienes a topar con que lo que estudiaste en la escuela, pues sí, te abre el panorama. Pero ya ha aplicado toda esa teoría, hay que aplicarla y a ver cómo es este problema. Por ejemplo, nosotros nos enseñaron navegar por las estrellas, con un sextante, bajar la altura de la estrella, irte a plotearla por ahí, o sea, marcarla. Claro. Y buscar el punto donde andas, todo eso, pues está bien, teoría con práctica. Pero ya en la práctica es sextante, se llama. Y hay que bajar la altura y hay que hacerlo. Hay libros que te dan el cálculo y todo. Entonces, ya estando ahí, ay, güey, pues sí me acuerdo que me enseñaron esto. Por eso es el barco escuela. Ok. Para que todo eso, tú lo, toda esa teoría, ahí la lleves a la práctica. Sí, la aplicas. Claro. Y pues sí, la verdad, sales muy preparado de la escuela gracias a ese barco escuela. Porque salir de la escuela y luego ir a ver qué onda ya, un barco. La vida en los barcos es dura. Es dura en todos los sentidos. Lejanía de tu familia, es dura en el mar. Todo el día andas así, todo el día, día y noche andas así. Y cuando hay marejada, no, ni se diga. Andas comiendo con el plato en la mano. O sea, es una vida que yo le digo a las mujeres y hijos de los que son navales o náuticos. Claro. Que los respeten porque se ganan la vida de una manera dura. No está fácil. Eso de ser, en tierra creo, lo más duro será el bañil. Trabajar en el campo con el asadón. Pero yo me topé con gente en las plataformas. Trabajé en la sonda de Campeche siete años. Como capitán, moviendo remolcadores. Se llaman trabajos especiales. Ok. Y yo vi cómo esa gente ruda, dura de las plataformas, que como en la plataforma de cuanto una casa, fija, arriba, esa no se mueve. Se simbra cuando la madrea está fuerte. Sí, sí, sí. Pero no está de acuerdo al oleaje, ¿no? Y a veces a los que estamos abajo en los barcos, ándale que ya. Cuando, a mí me tocó un ciclón muy fuerte, allá en la sonda de Campeche. No sé si te acuerdas que pegó el Kena en Nayarit. Claro. Bueno, acababa de pasar otro ciclón en la sonda, que pasó y se regresó. ¿Cómo se llamaba ese ciclón? Muy fuerte. Pegó muy fuerte. Y cuando yo estaba rescatando, es más, ya nadie, ningún capitán quería rescatarlos. Ninguno se aventaba la maniobra porque estaba muy fuerte el mar. Olas de 8 o 10 metros. Desde el seno, desde abajo, hasta la cima de la ola, es la altura. Entonces, el barco en el mar se hace y baja y llega hasta el plan de la ola y vuelve otra vez a levantarse. Una altura de 8 o 10 metros. A la madre. Para rescatar a la gente, una grúa, no, estaba bien duro, me la levanté. Logré rescatar 430, 440 gente de la plataforma. Cuando los llevaba a puerto, la gente llorando. Y estás ahí donde, hey, ¿por qué lloras? ¿Por qué te pones así? Es bien. Mira cómo se mueve. Y luego, pum, se me jodió de una máquina, con una máquina. Y de repente te atravesaba y se sabe, feo. Parecía que se va a voltear, pues. Claro. Pues llorando. Yo le decía, no, esto es normal, tranquilo, no pasa nada y ya. Pero sí estaba duro. Nomás que tú como capitán tienes que tener siempre los nervios. Contemple, porque no puedes mostrar miedo. Eso es lo peor que puedes hacer. Claro. Total, logro embarcarme. Pasan ocho años en el extranjero. Embarqué en un barco. Dicen, mi papá tiene un dicho. No hay más valor que la de un pendejo. Ah, moscas. Así, señor papá. Pues yo fui ese pendejo. Porque no hablaba inglés. Terminé la escuela porque macheteé, pero no quiere decir que ya salí un bilingüe, ¿no? Claro. Sin embargo, anduve en un barco con capitán inglés, italianos y españoles y eso. Pero la base era el inglés. Así es. Y yo decía, hijo de su niño, ¿cómo? Aseñas. Pero yo ya sabía mi trabajo. Así es. Yo entré ahí como segundo oficial. Yo ya sabía qué hacer, qué iba a hacer, todo mi trabajo como oficial. Yo desempeñaba mi trabajo y pues lo hice bien. Claro. Entonces, si te fijas, yo en este caminar desde morro, se va hilando todo. Las carencias, luego salir adelante, el apoyo de mis padres, amigos, hacerla, trabajar en el atún, trabajar en el extranjero. Porque conozco muchos países, porque conozco muchos países, gracias al mar, gracias a la carrera, Francia, Inglaterra, Nigeria, Argentina, Brasil. O sea, nomás Japón no lo conozco. Pero todo es Europa, parte de África, América del Sur, América del Norte, lo conozco, gracias al mar. Ok. Entonces, esa formación me fue dando para poder hacer esto, que es la COGUI. Lo entiendo apenas. Todo lo que tuve que pasar, eso, dice, es tu destino. No, no. A mí me fueron preparando para esto. Esa es la palabra. Preparando. A mí me fueron preparando, o sea, el de arriba me fue preparando para esto que se está haciendo ahorita. No está fácil. Yo estuve en una embarcación de barco lodero. Es inyectar lodo a los pozos petroleros para a veces calmar, que no se venga el gas hacia afuera, con lodo, con cemento, con ventonita, con una serie de cosas que se le inyecta al pozo para que no se excite. Para que ese mismo peso, esa masa específica que es la que mantiene tranquilo, que el pozo no se alborote, esos trabajos que anduve haciendo traía 40, 50, hasta 70 gente al mando. Tomar decisiones por gente que a veces está pasando por problemas con sus familias, esposa, porque lo peor en andando en el mar es hablar, que no esté tu esposa y que no sepa dónde esté y que tengas la duda. Ese es duro sentimentalmente. Claro. Y el ambiente lo hace pesado. Batallar con esa gente así, no, no te imaginas, es tratar de calmarlo, a platicar, ven, cálmate, no pasa nada, todo está bien, tú tranquilo, ponte a trabajar, esto. Porque al final de cuentas, pero hay gente que nomás está, oh, ya te puso los cuernos, güey, no, güey, no. Sí, no, sí me imaginas. Y luego, llega, te platica y todo, y tú no, pues recién casado, uy, güey, no manches, como recién casado, ni te imaginas lo que fuiste a dejar. O sea, me tocó, que no, otro día no, yo me voy, porque no aguantan, no aguantan la carrilla, eso es duro. O sea, entonces, todo ese, todo ese proceso para llegar a lo que ahorita soy, me dio el temple, la paciencia, siento yo a veces, me falta más, pero a veces la sabiduría para encaminar este proyecto que hoy llevo. Mis padres, mis amigos, pero siempre con la ayuda de Dios, pues. ¿Qué era lo que se necesitaba en aquel tiempo para poder subir de rango y estar en lo más alto, ser un capitán? Todo es cuestión de buen examen o cómo catalogaban que ya eras capitán, pues. Mira, bueno, yo ahí en los barcos mercantes, en los barcos grandes, llegué hasta segundo. Hice un viaje como primero, el primero, el segundo oficial se encarga de la seguridad. La seguridad envuelve botes salvavidas, extinguidores, envuelve cursos, eres el médico arriba, con la ayuda de un libro. Ok. El segundo oficial. El tercer oficial es como, en algunos barcos lo traen, en otros barcos no lo traen. Es como el apoyo a todos los oficiales. Ok. El primer oficial es el encargado de la carga. Que la carga esté al 100, que la carga no se la roben, que la carga no llegue jodida a otro puerto. Ese es, este, es el encargado total de eso. El capitán es el responsable de todo, de todo lo que sucede arriba del barco, pero es el que toma la última decisión. O sea, si la decisión es de él, ¿no? Yo puedo ser el oficial de cubierta, el segundo, y resulta que el marmitón o el cocinero tenga un problema, y yo puedo decirle al capitán, hay que bajarlo porque se le va a engrenar una herida o algo. No, la decisión es de él, no es mía. Yo no me tengo que preocupar, yo no me voy a hacer reporto. Claro. Y ya el capitán, él sabe qué va a hacer. Esa decisión puede ser buena para la empresa, puede ser mala para la empresa. Claro. Porque todo genera gastos. Y en un barco mercante, donde andas fuera de donde es la base del barco, genera miles de dólares. Y tú sabes que una empresa se fija en eso. ¿Qué capacidad tienes tú para tomar decisiones que a ellos les favorezca? O sea, eso es importante. Que no nos perjudique, pues. Sí, sí. Entonces, ¿qué tan idóneo es que yo llegue a ser capitán para la empresa? Como en todas las empresas. Ah, quiero que sea gerente, pero no, este güey, cuando era subordinado o algo, me hacía gastar horas de gerente. O sea, son situaciones que en las empresas, en eso recae, pues, si avanzas o no avanzas. Claro. Cuando yo me doy cuenta de eso, caigo a la sonda de Campeche, yo conocí a mi hijo después de nueve meses. Hasta después de nueve meses lo conocí porque me casé, me embarco y regreso, lo conozco. Ya no me quiero ir al extranjero. Me sale la oportunidad en la sonda de Campeche con compañeros que ya se van para allá. Bueno, voy. Pero es volver a empezar. No conocía el área de Campeche, tenía que aprenderme, eran 87 plataformas que ya había, para donde más o menos queda una, porque todo es tiempo, pues. Ahí en el área es tiempo. Si tú, en vez de llegar, una plataforma está a dos horas, pero resulta que cuando saliste te perdiste, ya llegaste en ocho horas. O sea, no, pues es merma, el reporte. Y no, es que este capitán no vale mera uno, otro. Vamos, cabrón. O sea, son cuestiones que todo es lana, pues. En la cuestión de mercancías y todo, todo es lana. Igual si se golpean, pega un viento, si tú no pides entrar, o si tú no solicitas a la empresa, si no me das chance de entrar a puerto, la carga se me va a correr, la carga se puede mover, puede pasar esto y esto y esto y esto. Si tú no eres de esos capitanes, o a veces, si eres demasiado exigente en ese sentido, entonces también la empresa no la ves. Tiene que ser una balanza, un equilibrio. Y eso cuenta mucho para que la empresa tome decisión si eres idóneo como capitán, como primer oficial o como segundo oficial. Igual jefe de máquinas, primer oficial de máquinas, segundo oficial de máquinas. O sea, cuenta mucho. Ok. Más o menos, o sea, sales de la escuela con tu título. ¿Con qué título salió? Piloto naval. Piloto naval. Bueno, oficial en prácticas. Oficial en prácticas. Oficial en prácticas. Llegas a una empresa y la empresa es la que se encarga de decir, este, como en todo, ¿no? ¿Vas de gerente o vas de… vas seleccionando lo que necesitan? Mira, llevo a la empresa, yo hago cierta cantidad de horas embarcadas y ya la empresa me las avala, me da un papel firmado, junto con capitanía de puerto, se llaman cingladuras. Esas cingladuras yo las reporto a la escuela y en la escuela, después de un año de estar así en oficial en prácticas, te hacen un examen profesional. Con cingladuras y todo. Ok. Preguntas y pizarrón, todo ese show. Lo haces y ya los cinco cingladuras, pon cinco, cinco cingladuras, capitanes de altura ya con cierta experiencia. Ellos aprueban si ya estás apto o no estás apto para ser piloto naval. En la primera vez que hice el examen fue suficiente, fue unánime, la hice bien, pues la libré. Me dieron mi papel de piloto naval y ya regresas otra vez a buscar trabajo, pero ya con un papel de piloto naval. Ya no eres de práctica, ya estás calificado para un puesto de segundo oficial, de primer oficial, hasta de capitán, si se requiere. Ok, ya la empresa decide en qué puedes emulinar mejor, por tus capacidades, quizás también por tu historial. Como en la parte de lo que son pilotos, por ejemplo, son horas de vuelo, acá con ustedes son horas de navegación. Eso también es importante para las empresas, puedes ver eso. Sí, sí, es que entre más horas tengas o la que te pide la CEP, es mejor porque demuestras que tienes una capacidad práctica para el puesto que busques en ese momento. Entonces, salgo, ya no me embarco en el extranjero, me embarco aquí en la zona de Campeche y pues, ¿qué le doy? Hace siete años, siete años, ya lo que tengo que reconocer, después de que ya consigo trabajo, que salgo de la náutica, mi vida empezó a cambiar. Ok. En lo económico, ¿sí? Y ya, pues, ayudo a mi padre, a mis padres los ayudo, me encuentro con mi esposa, nos casamos, empezamos a tener la familia. Y ya anduvimos, por lo pronto, brincándole, rentando aquí, rentando allá. Claro. Hasta, como es como todo en los inicios, ¿no? Así es. Y algo que se me pasó hace ratito, el asunto de ser el hijo mayor, el tener un poco de más responsabilidades o por ser el ejemplo de los que vienen atrás. Yo quiero ser como mi hermano, primero como los papás, no quiero ser como mi papá, ¿no? Pero ya cuando ven a tus hermanos, los demás hermanos son, bueno, llegaron a ser siete, ¿no? Me comentó. Y yo quiero ser como mi hermano, yo quiero también trabajar fuera, yo quiero ser esto. ¿Cómo vio también en esa parte el asunto de ser responsable como hermano mayor? O por el hecho de vivir fuera, pues ya no le tocó vivir eso. ¿Cómo fue esa convivencia de hermanos? Pues fíjate que, en ese sentido, como yo desde los 15 años me fui, Charlie, por ejemplo, yo le debo con 12 años. Chico, se me da que cuando yo me salí él todavía ni nacía. Yabel, ella estudiaba en Mazatlán, o ella trabajaba en Vallarta. Lo que, tanto como ser lo que yo soy, mi hermano César, no, no, no es tanto, porque no estaban ahí, este, Charlie y Chico eran muy, muy pequeños. Claro. Y César estaba más metido en la cuestión de computación. En ese tiempo empezaba a salir la computadora, los monstruonones de computadora, ¿no? Él se inclinó más por ese lado, no tanto se fijó en lo que yo hacía o no hacía. Él no, mis hermanas, pues cada quien en su tema, este, mi hermana que sigue estudió en el colegio de Santiago, contadora fiscal, terminó y luego también se fue a buscarle para la frontera. Ok. La Lady estudió enfermería. Sí, sí, sí. Este, Yabel estudió secretaria bilingüe y también terminó en Estados Unidos y es ciudadana. Qué droma. Entonces, no, no tanto fui patrón para seguirle, para que me siguieran. Claro. Seguí ellos el mismo patrón. No, 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 ni, ni, ni se les ocurría a ellos. Como que cada quien ya dijo, no, yo quiero esto, ¿no? Claro, también a las posibilidades. Así es. De mi padre, porque yo salí a la náutica, pero la inversión en estudio no fue tanto eso. Fue más físico. Ahí en la náutica, este, voy a recordar un poco esa parte. Todo el primer año fue, fue duro. Fue duro. Las novateadas haban a todo lo que dan. ¿Cómo son las novateadas? Hijo de su madre. De estar dormido en la madrugada, que te levanten a trompadas o a chingazos en la panza o fingiendo, ¡Ah, llegaron los monstruos! Y a su estar dormido, eso. Y luego a una hora de la mañana mandarte que por la torta, pasar por una colonia que era de los más duros en Mazatlán, la Montuosa. En ese tiempo, no sé ahorita cómo esté, pero no tener el económico para satisfacer la necesidad de los de segundo, estaba difícil. Si la regabas como alumno de primero, aunque tú no la regaste, pero eres de primero, vámonos tus tres tablazos. O sea, esa situación fue más duro en ese sentido. Más que tener que tener dinero, no, era aguantar. Aguantar. Aguantar esa especie. Aguantar la novatad del primer año para luego entrar al segundo año. Y ya en segundo año, pues es como todo, pues ahora te toca a ti y le toca el de primero aguantar. Esa era la, ¿cómo se puede decir? La temática del ciclo. Pero mira, en su momento muchos criticaron eso, ¿no? Tanto egresados como no egresados, pero en el ámbito de trabajo, las generaciones de la primera generación del barco escuela a la novena que fuimos la última. Nosotros, si se hace un estudio comparado con los que salieron después de la décima, la onceava, la onceava, qué gente está trabajando en los barcos y qué gente no. Bueno, esta generación de la primera a la novena, casi todos estuvimos trabajando en los barcos. Como la, es una formación dura porque el trabajo es duro. Es un, ya vas, te están preparando para eso. Entra la otra generación décima, ya las novateadas son menos porque hubo, es como todo, ¿no? Hubo quien se pasaba de lanza con agresiones y eso, hubo dañados, de todo. Entonces, merma todo. Pero ahí está. Caen al ambiente de trabajo y esos son intocables. O sea, entonces, como son intocables, llegaron de intocables, no los puedes tocar, no les puedes llamar fuerte porque ya se sienten. O sea, son los niños mimados. Entonces, en el ambiente de trabajo, honestamente, porque a mí todavía me tocó. Me tocó, este, enseñar a mover el barco, enseñar a cómo esa cosa ahí, este, no aguantan, pues. Son contados. Si una generación de 30 monos salen, andan quedando 5 o 10 gentes. Los demás, no, yo mejor me voy a tierra, yo mejor voy a trabajar en otra cosa. Y falta la mano de obra de trabajo por eso. Nosotros no, como nos trataron duro y cuando caes un barco, pues, sí está duro, pero. Claro. Pues la aguantas, porque la aguantaste en la escuela. No, porque no la aguante aquí. Exacto, ya en el trabajo. Sí, o sea, esa es la cuestión. Sí, sí, tiene sentido, ¿no? Como de cierto modo, pues, y también entiendes que esta parte de decir las generaciones van cambiando, los tiempos van cambiando, ya estas nuevas generaciones, pues ya la llamada generación de cristal, la generación Mazapán, que muy sensibles, muy débiles, por así decirlo, a grosso modo, pues, pero en aquel entonces, pues, te preparaban para. También el hecho de que se hacía antes no quiere decir que estaba lo correcto o estaba bien, pero de cierto modo, así como usted lo dice, ¿no? Bueno, si se van a números, si se van a decir de tal generación a tal generación, todo lo que vivimos en la escuela, el primer grado, ¿cuántos de ellos están trabajando? Se quedaron a trabajar desde que era entonces. Y ahora ve las generaciones que ya no se vivió tan fuerte, las novatadas o esos duros, ¿cuántas de esas personas, pues, tuvieron un éxito 100% en el trabajo como vivía antes, ¿no? Como muchas personas dicen, el hecho de que antes se hacía no significa que sea mejor, pero había un mejor rendimiento para los trabajadores en aquel entonces que les tocó la friega, en las novatadas, de aguantar esto, pues, de cierto modo, lo aguanto mejor. Por favor, mira, lo pongo en la práctica en la vida aquí, fuera de lo que es la militar y todo eso, aquí, en el civil. Yo fui educado a chanclazos, a coscorrones, palos, mangueras, lo que cayera. Si yo me peleaba en la escuela, llegaba, si mi mamá se enteraba que se peleaba, me surtía. Fíjate, hoy en día no pueden tocar a tu hijo. Si un maestro le da un coscorrón, tu hijo lo acusa y llega uno bravo. Y sí. Yo soy parte de la generación que hemos destruido la educación que debemos darle a nuestros hijos. Yo no estoy loco, ni me traumé, ni, ay, no, porque mi mamá, porque ahí mi mamá era la dura. Ok. Porque mi mamá me chingaba cada rato y que para allá. No, sin embargo, a lo mejor yo era vago. A lo mejor, si no me tratara así, ahorita, fuera un delincuente o todo me valiera. No fuera lo que soy. Que es lo que hoy tenemos. Delincuencia. Le echamos la culpa a otras cosas y nosotros como padres no nos damos cuenta que somos los que provocamos todo esto. Si yo hubiera tratado a mis hijos con la dureza que me trataron a mí, aquí te quiero a las ocho de la noche. Y si me llegas después de la escuela, oye, iba a la escuela a Santiago, a la secundaria, y luego de raite tenía que irme. Mi mamá sabía que salía a la una de la tarde. Si llegaba después de las dos, era castigo o nalgada. Entonces, y me iba de raite. Y imagínate que el raite no está a mi disposición. ¿Cómo le hago? Ya voy tarde. Entonces, vivía ese estrés. Hoy no. Claro. Ni nos damos cuenta a qué hora llega el hijo. Y si llega, qué bueno. Y si no llega, pues ya a la noche me doy cuenta. Ah, no, yo voy a dormir a este cabrón. O sea, como padres, damos mucho que desear. Y yo me incluyo. Porque también tengo hijos. Entonces, si el maestro me tocaba a mi hija y, oh, no, 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 ahí va de bravo. Porque yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Eso es estruido. Tenemos que sentirlo duro para poderla ser. Parte de tanto delincuencia es eso. Es que nosotros como padres no lo hemos sabido ser. ¿Cómo es posible que mi padre, ignorante, de segundo de primaria, me pudo hacer un hombre de bien y yo a mis hijos no los pudo hacer hombres de bien? Bueno, fue otra de las razones que me bajé de los barcos. Mi hijo, el más chico, a los 12 años ya echando agua. Claro, eso fue lo que vio en mí. Ok. Era mi vida, el alcohol. Bajaba de los barcos y en los barcos llegaba a puerto y trae el alcohol. Entonces, eso de mi hijo, yo dije, no, yo lo estoy regando. Pero eso es otra historia. Ok, ok. Pero eso es lo que pasa, pues. Sí, es cierto, pues, como dice, lo aplica en la vida como tal. Sí, está aplicado en la vida. Lo que pasaba acá en la parte naval, también estamos, se vive en la casa. Y no lo ves o no te das cuenta hasta que, pues, dices, ahora, tengo mis hijos. ¿Qué van a hacer de ellos? ¿Cómo lo vamos a educar? Realmente quiero darle lo que a mí mis padres me dieron o no me dieron o hasta dónde va a ser. Si antes recibía tres nalgadas, a mi hijo le voy a dar las tres o le voy a dar dos o no le voy a dar ninguna. ¿O de qué modo? O sea, yo viví, por ejemplo, aterrizando un poquito con mi infancia, yo sufrí muchísimos años de ataques epilépticos. Desde primaria, toda mi primaria, a los seis años, en los tres años de secundaria, estuve medicado por toda mi infancia, ¿no? Y fue algo duro y difícil, fue una persona muy buleada, yo estaba chaparrito y gordito, me buleaban bastante, yo lloraba en la escuela, en la primaria y todo. Y no sentía muy difícil el asunto de que mis papás son estrictos, porque sí son estrictos mis papás. Pero yo lo vi de diferente forma por la infancia que me tocó vivir, que fue muy buena, que yo le agradezco mucho a mis padres. Pero era la fiesta de las ocho, nueve, diez de la noche, yo tenía que regresar a mi casa ocho de la noche, o a veces ni iba. No podía tomar, fumar, pues menos, ¿no? Hacer tareas en casa de amigos, pues tampoco, porque, pues no, posiblemente me daba ahí algún ataque o algo, entonces era, pues en mi casa no puedo llegar, de a tal hora a tal hora no puedo llegar más tarde. ¿Por qué? Porque si no me dejaban. Nunca llegó a pasar porque, pues también estaba ese miedo de que, no, pues este, me puede pasar algo y por mi bien es por mi bien hago esto, ¿no? Yo viví esa parte porque así me tocó lo de los ataques epilépticos. Pero quienes no tienen, no, 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 no les tocó esta parte y no respetaban el asunto de, pues debes llegar a tal hora, este, hay que cumplir con estas responsabilidades. No te juntes con ese que es malo, es mala, mala influencia, ¿sí? Exacto, sí, 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 sí se ve esa parte, ¿no? Entonces yo viví esto por, por lo que me tocó vivir como, como parte de, de, de enfermedad, pues así decirlo, ¿no? De, de, de salud, vaya. Pero hay quienes simplemente por, no hay pedo, voy a juntar con fulano, voy a echarle las aguas, voy a echarle el cigarro, voy a echarle a las adicciones y todo. Y se perdían como tal. Y veías a los padres de que sabías la historia y conocías de que, mira, fulano de tal, cómo traía, el papá cómo traía al hijo, bien lindo y todo. Y ahora estos padres, pues ya descuidaron totalmente a sus hijos, ya los descuidaron. No sé si por el trabajo, no sé si por lo que, X y Y razón, descuidaba. Usted, aterrizando en su caso, tuvo que dejar parte de su, su vida, era su vida trabajar por más de 15 años, no estando en la, en la, en la, en la Marina, que un momento compartió la música con, con la parte naval. Pero sintió la necesidad de dejar el trabajo ese por darle una mejor vida a sus hijos o, o reencar, reencar, encarrilarlos nuevamente por el sentido del bien, ¿no? Los padres somos un claro ejemplo con los hijos. A usted en un momento, no sé si fue muy duro la parte de, de las adicciones con el alcohol, por así decirlo. ¿Fue difícil dejarlo? ¿Fue difícil, fue fácil en cuanto a, yo lo voy a dejar porque yo quiero o porque hay alguien que realmente, este, va a ver que sí se puede hacer un cambio, ¿no? ¿Cómo vivió esa parte? Yo pienso que esa parte, se, se juntaron varios, varios temas, varios factores en este punto. Todo surge, primeramente, eh, yo estando ya trabajando fuera, llegaba, yo, yo, ahí viene el ejemplo que me decías hace trato sobre el patrón a seguir. Eh, mi, mi papá, mi mamá, me veían, me ponían como ejemplo y me acusaban de los malos que hacían mis hermanos. Ok. Charlie, chico, ya más grandes. Mi mamá me decía, fíjate que Charlie no va a la secundaria y no le gusta y ya no quiere y va. Entonces yo tenía que, ¿cómo te digo? Actuar de una manera para hacerlo entender. En ese tiempo, Charlie me hacía muchos casos. En lo que yo, él lo regañaba, me obedecía y hasta agachaba la cabeza. Ok. En ese tiempo. Ahorita ya no, pero bueno. Yo, a ver, qué onda pues. Ay, qué muchachos. Entonces, aquí, eh, redondeando todo este show, para ir, para ir llegando a la parte que te quiero comentar de lo que empezó la Cowish. Este, con ellos, con mi familia, empecé a, ya trabajando en los barcos, mi casa, mi esposa, mis hermanos, mis hijos, mis hijos nomás era uno, el que anda del requinto. Simón. Entonces, ¿cómo te diré? Son, es como te decía, todo viene desde que era morro, ya, yo ya empecé a sentirme responsable de muchas cosas. O me hicieron hacer, este, responsable de muchas cosas. Este, en el hogar, como en el trabajo. El que me acusaran de que este canijo no quería ir a estudiar, no quería ir a la escuela, iba a la secundaria, pero a tres cuadras, no se metía. O sea, llegar yo, ¿qué pasa contigo? Y regañarlo, y el otro agachado, no, yo no quiero. Era, era una, era algo que a mí me estaba dando la pauta de ser padre, pues, sin serlo. De tener esa responsabilidad de ordenar, sin tener que ser mi responsabilidad. Porque al final de cuentas, pues, era mi hermano. Sí, era el mayor yo, pero había mi papá todavía. Claro. Pero, este, el hacer eso, y luego ya tener a mis hijos, mis hijos crecer, yo seguir fuera, fue algo que se fue hilando. Para cuando mi hijo creció, 12, 12, 10 años, 13 años, que es en la edad en que van a la secundaria, en la secundaria empiezan los cambios hormonales y todo. Claro. Yo haya decidido en decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya, ya, yo con los barcos, ya tengo que empezar otro, otro proyecto. Para eso ya, te digo, se junta, que Charlie, platico con él, oye, cabrón, ¿qué pasa? No, ya él me dijo, yo ya no quiero estudiar, cabrón. Yo ya estuvo. ¿Y qué ibas a hacer? No, pues, yo quiero la música. Pero eso, pues, no ocupas estudiar. Yo, pues, mi idea. Claro, sí, sí, sí. No ocupas estudiar. Pues, mi papá no estudió. No, no, es que sí, hay una escuela en Guadalajara. Entonces, yo analizando el punto, dije, bueno, pero ¿con qué fin? No, no, es que yo quiero que estudiar y estudiar. Y yo, pues, me despertó. Ya lo traía despierto, pero me despertó la inquietud de incursionar en la música, pues. Bueno, dije, ya, está bien. Entonces, pero ¿cómo llevo esto sin tener problemas con mi esposa? Sí, porque no estaba fácil, no era fácil. Eran difíciles, tiempos dificilísimos. Pues, lo fui analizando. Está bien, güey, ¿y qué quieres? No, pues, voy a terminar la secundaria, dice. Porque tiene que terminarla, pero, no, yo te voy a apoyar. Te voy a apoyar, este, te vas a ir a Guadalajara, vas a estudiar. Sí, ahora, pues. Se empieza a dar, cursa un año, cursa dos años. Hablamos, ¿sabes qué? Pues hay que hacer el grupo. Tres años y empezar a planear ya, 98, 99, por ahí andamos planeando todo el show. Originalmente yo nada más quería un grupo así, fiestero, como Tenis Band. En su momento era fiestero, como los Poco Loco Show. Ok. No quería meterme más a, no, no, eso. Era nomás saciar esa hambre de ser artista, de estar arriba de un escenario. Porque yo en Ciudad del Carmen, Campeche, que ahí fue, era la base donde yo estaba. Claro. Llegué a ver presentaciones de Límite cuando Alicia Villarreal. Ok. Llegué a ver presentaciones de Junior Clan, un grupo muy famoso por aquel lado, que todavía es cumbiero 100%. Verlos, bronco, ir a los bailes y verlos, ah, no, 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 yo alucinaba. O sea, quedaba impactado, cuisillos aquí en Tepi, en Santiago, los veía. Yo quedaba, otro día quedaba así como trastornado por la presentación esa, que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ok. Ya, termina Charlie, yo también ya platicamos, empezamos, empecé a comprar los instrumentos y ahora él se encargaba de reclutar. Hasta que ya me, me armé de valor en una, en una fiesta en la casa, tu casa, nos sentamos y se la suelta a mi papá. Papá, yo quiero hacer un grupo. No, déjate de cosas, porque ya pensé que esa idea ya te había quitado de la cabeza. Pensá a mi papá. Claro. Pero le dije, iré, esta vez, pues ya no va a poder conmigo, o sea, yo ya tomo mis propias decisiones. Entonces, aunque usted no quiera, yo lo voy a hacer. Bueno, yo ya cumplí, saqué papel, este, y un papelote, no cualquier cosa, le dije, saqué el papel, trabajé, tengo ahí un ahorro, quiero. Es malo, le dije yo, pues ya platicué con mi carnal y ya empezamos a juntar todo. Ok. Total, no le quedó más que aceptar. Él ya no estaba en Bandacora. ¿Cuánto tenía que ya se había retirado de Cora? No tanto retirarse, todavía lo invitaban, hacía presentaciones, pero él ya tenía como unos cinco, estaba reciente, unos cinco o seis años de ya no estar directamente con ellos. Entonces, vamos, usted, que lleve su nombre, Tropical Coguich de Fildy Rodríguez. Entonces, bueno, en ese tiempo todavía no estaba lo de Coguich. Este, le ponemos el nombre de Fildy Rodríguez. Total, lo convencimos. Empiezan a reclutar todos los, 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 la gente y todo el mil, el noventa y nueve. No, todo el dos mil. Empezaron a ensayar todo el año. Yo todavía me marcaba. Entonces, yo seguí embarcándome hasta que nació mi hija, la más chiquilla. Ok. Yo ahí fue donde decidí ya, mi hija nacida, el grupo ya ha hecho, decidí yo hasta aquí voy a llegar. Pero espérame, para yo llegar y tomar la decisión con mi esposa era la parte más difícil. En ese tiempo mi esposa ya trabajaba en el seguro bien de planta, ella es enfermera. Ok. Y era eventual y todo, pero ya trabajó de planta. Ahí en Santiago. Santiago. Ok. Anduvo un tiempo en Acaponeta, un tiempo en Bahía, luego ya terminó en Santiago. Ahí se jubiló. Ok. Entonces, hijo de su madre, ¿cómo le hago? Vamos. Ella era tener una tienda de ropa. Yo ese tiempo me aventé embarques, me aventé un embarque como de ocho meses. Tipo así como te decía, de mercenario. Caí aquí, estaba muy cotizado en el área de Campeche. ¿Cómo te digo? Era muy bueno para las maniobras. Era muy arriesgado. Ok. Y siempre andaba con la adrenalina, para hacer maniobras. Entonces, me salía de una empresa, me daban lo que juntaba, me iba a otra, así, en ocho meses, como tres, cuatro empresas. Todo para juntar dinero. Llevármela. Le compré un lugar ahí en la presa, se hizo la tienda y todo, la llevé insurtida de ropa, la llevábamos en el camión. Y ahí se la solté. Oye, ¿sabes qué? Pues mírate que, pues estoy tratando de hacer un grupo, no, hombre, güey. No se le acababa. No, hombre. Llorí, llorí, reclamándome, ¿por qué? Y ya, alcoholes que yo era. Y mujeres y todo. No, hombre, ¿quién piensa en eso? No, olvídate y ya. Lo hice. Porque, pues yo ya te iba con esa idea. Por sobre todas las cosas, lo hice. Total, ahí estábamos juntos, lo hice, logramos, empezamos. Y a buscar el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Buscando Santiago, ¿no? Ya hubo un tiempo como Santiago, Nay, Huichol. Hasta que de repente, pues se me ocurrió. Coras y Huicholes, Co-Wish, Co-Wish. A usted fue el que se le ocurrió el nombre. A mí se me ocurrió. Vamos a ponerle Co-Wish. Tropical Co-Wish. De Fildy Rodríguez. Y así, no, así, así, así. Co-Wish. Para eso nosotros, Cuisillos, es una agrupación que hemos admirado todo el tiempo. La familia. Claro. Y me sonaba algo así. Co-Wish. Co-Wish, Co-Wish, algo, ¿verdad? Así me sonaba algo. No, pues, Co-Wish. Y así se quedó. Batallé. Porque como tú ya me embarcaba. Y bueno, ya yo anduve de mi totero allá, ¿no? ¿Qué hiciste tu grupo? No, ya lo hice. ¿Y cómo se llama? Co-Wish. No, mami. ¿Qué es ese nombre, güey? ¿Eso qué es? Y oiga, mis compas de los barcos. No, no, pero yo bien firme, güey. No, así se va a llamar. Así se llama, digo. Y por más que me tiraban tirria y todo. No, así se llama. Co-Wish. 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 Fue un problema también para la gente de Nayarit que se le metiera. ¿Y eso con qué se come? Co-Wish. Salud. O sea. Sí. Sí. Entonces, se hizo, se conformó y empezamos a batallar. Ah, como tienes idea. Como todo. Es un producto que inicia. Nadie lo conoce. Nadie cree en él. Empieza a tocar puertas. En ese tiempo de los grandes, Toño Brambila. Ok. Es de los grandes. Era de los grandes promotores. Fui varias veces a decirle que me ayudara. Ya, andale. ¿De Villadalgo? ¿De Villadalgo? Simón. Brambililla este de aquí de... Su hijo, no, ese cabrón. Es por el mar. Un saludo para él. Saludo a los hijos. Hijo. Ponte bien. Ponte bien. ¿Verdad? Ok. Entonces. Ah, no. Es un buen amigo. Claro. Nos llevamos mucho. Por eso digo, pues, obviamente, con respeto y todo. Pues, claro. Con toda la confianza. Así es. Por eso. Pero nada. Claro, claro. Cada quien es en su tema. Pero en ese tiempo, el viejón era de los fuertes. Y yo le, ande, le y ande, ¿no? ¿Dónde conozco? Pues, sí, a ver, ¿qué hay para ti? Yo, ¿qué hacía? O mejor dicho, ¿qué hacíamos Charlie y yo? Conseguir una plaza, aunque sea gratis, pagaba para que me dieran la chance de hacer un baile. Charlie y yo íbamos a pintar las bardas. Hacíamos los spots para perifonear. Simón. Todo eso lo hacíamos nosotros. Entonces, pintábamos bardas, perifoneábamos, aprovechábamos a hacer eso. Y ya, siempre con un paño así, nos tapábamos. Porque luego en la noche, éramos nosotros los... Van a decidir a las zonas que estaban pintando. Aunque no nos conocieran. Imagínate, para que no nos conocieran. Sí, sí. Y todo. O sea, hacíamos todo ese movimiento. Dos, tres, cuatro, cinco años. Hasta que, pues, Brambila optó por echarnos la mano. Ok. Al menos en el sentido de ofrecernos plazas. Aira, está bien, aquí agarré esta plaza. Vamos a tocar el baile. Y el porcentaje, pues, ahora lo que salga. Así es. Los muchachos, cincuenta pesos, cien pesos, nada. Y yo, pues, pagando el audio y lo que se hiciera de promoción. Y así le entramos duro. Duramos como unos diez años. Y me la vi tan cabrona. Porque se acabó todo. Ahorros. Se acabó, este... Tuve que caer. Pedí préstamos. Me enredé con la financiera rural, con préstamos. Estuve a punto de perder mi casa. O sea, hijo de su madre. Y me acobardé. Me acobardé. Cuando bronqué con mi esposa por eso, en el inicio, yo le dije a mi esposa, es que es mi sueño y es lo que yo quiero y lo voy a hacer. Cuando yo estaba acobardándome ya para regresarme a los barcos. Ah, pensaba regresar. No, sí. De hecho, tenía compas que, de mi generación, que ya eran gerentes, empresas. O sea, se me facilitaba. Así es. Ya el contacto directo para que... Sí, sí, vente. Vente, ya está seguro. Sí, sí. Mi esposa me dijo, pues no que era tu sueño, pues no que querías mucho, atórele, no le saques. Ay, güey, dije, ah. Uso a pensar, ¿no? Ella ya era de planta en el seguro. Yo te voy a echar la mano. Pues como que me movió el orgullillo, ah. Yo. Cabrón, dije, no. Pues sí le entro. Me voy a aguantar. Y a sortear. Para empezar, ir a dar la cara a la financiera. Ah, a ver. Pues sí, estás... Pero es que, no sé si te acuerdas que pegó la gripe, la influenza, la influenza, ¿eh? Sí, la influenza. Y se bajó la chamba ahí. Fue el primer caso que tuve duro, de que no podía cubrir los abonos. No había eventos, pues, también. Y para dar la cara. ¿Sabes qué? Yo sí quiero, y aquí estoy, no voy a correr, y dame chance. Me mandaron licenciados, me mandaron hasta Guadalajara, un edificio perrón de fiscal que hay ahí por la, por el periférico norte. Simón. Periférico sur. Está aquí, está el Acron, el estadio. Simón. Un edificio bien grande. Sí, sí, sí. Hasta allá fui a firmar papeles, y voy, hijo de su madre. Porque la casa me la iban a quitar. Y dije, no, no me la van a quitar. Y empecé a echarle ganas, y mi hermana estaba en Estados Unidos, la que es ciudadana, y empezamos a ir a Estados Unidos, así empezaba y pum, pum, a puro pagar. Para no ser tan larga, se cubrió. Y a seguirle picando piedra, a seguir buscando, pum, una empresa, se llamaba Funorama, no, valimos queso ahí, no. De hecho, don Manuel Contreras, ahí se llama el señor. Sí, sí, sí. Creo que todavía vive. Nos grabó un disco por agradecimiento a mi papá. Nada más. Por él. Porque cuando se grabó el disco, lo escuchó y me habló, a su oficina, así más o menos. Ah, qué muchacho. Así que tú eres el de la banda. No, pues sí. Tú eres hijo de Felicid, Manuel. Pues mira, te grabé, hasta ese señor, sincero, por tu papá. Pero la verdad, tu grupo, no. No la van a hacer. Mi papá ya no quería cantar. Él quería que mi papá cantara. Si lo vuelvo a grabar, es porque tu papá va a cantar. Si no, no. No voy a perder mi tiempo. Bueno. Hijo de la chica. Hijo de la chica. Por dentro, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Porque si me pega, pues uno entusiasmado y mi grupo está perro. Le bajan el tren de volada, ¿no? ¿Quién cantaba en ese entonces? Solamente. Yo estaba en el escenario. ¿Pero quién cantaba? ¿Quiénes eran los cantantes? Charlie, Lady y yo. Ok. Éramos los tres. Después viendo a mi compadre Güero. Simón. Sí, sí, sí. No, pues. No, pues está bien. Gracias. Y yo le dije a mi compadre, ¿qué crees que me dijo este p***o? Ya se la solté. Pero vete, le dije, vas a ver. Algún día me va a hablar. Para que grabemos ahí. No le vamos a dar para atrás. Seguimos. Y la banda iba poco a poquito. Porque la gente, en principio, la gente siempre le gustó en Santiago. Siempre nos apoyó. La gente de Nayarit siempre nos ha apoyado. Solo que decían esto. Sí se escucha bonito, se escucha bien. Pero, el pero. Hay mucha influencia de Sinaloa en Nayarit. No, que en la tambora, que en la tuba, que. Claro. Y nosotros, no, no, no. Total, tanto nos convencieron y metimos tambora. Y ya empezamos a cambiar la cosa. Lo que sí nunca quisimos meter es este, el bajo. Hubo gente como David Ortega, y ojalá que lo vea para que se acuerde. No, no, sí. Oye, si no, pues lo ha hecho ahorita. No, no, sí, tiene que, tiene que, le va a llegar. Con el caballo, se ponía enfrente de nosotros y nos gritaba, déjense de chingada, toquen de banda, metan la tuba. Me gritaba, hijo, y yo aguantaba, ya, no hacía caso, pero siempre en varios, jaripeos. Dije, también este va a cambiar el parecer algún día. Y sí, cambió. A grado de que ya después me hablaba por eventos de él. Ok. Ella me hablaba y todo. Yo nunca le reclamé nada, yo, ya pasó, ya quedó. Nunca se me ha olvidado, pero. Ahí está, ¿no? Suficiente con, dar cachetadas con guante blanco. Exacto. Es suficiente. Dios, me ha dado la oportunidad, de, de dar esas cachetadas, a varios, con guante blanco, a varios del medio, que se dedican como promotores, ganaderos, todo eso. Porque cuando tú crees en lo que traes, le echas ganas, sigues picando piedra, no volteas para atrás, y, y cada caída te fortalece, y te da otro levantón, te llega, te va a llegar, porque la estás buscando, pues, la estás buscando. Después de Funorama, Luz Récord, Luz Récord, la que estaba, con la original Banda Limón, cuando la original Banda Limón, tenía, telenovelas, y todos se presentaban. Claro. Nosotros, ah, esta es la buena. en ese tiempo empezaba, MS con la arrolladora, con Wish, somos de la misma edad. Ok. Con Wish con, con, original Banda Limón. nosotros, ay, güey, pues la arrolladora, trae, en la mesa, también nosotros, con la original, hombre, otro pa' abajo, íbamos bien, ya habíamos grabado, la cumbia del mudo. Ok. La volvimos a grabar allá, con ellos. ¿Qué te diré? Empezamos, no sé por qué, hasta la fecha, no sé ni por qué, al señor Estequiro le decía, mira la banda, tiene mucho, porque, llegamos a tener presentaciones en Sinaloa, en otros lados, en Estados Unidos, porque con ellos también fuimos a Estados Unidos. Claro. De que, terminamos tu tiempo, bajábamos, y la gente nos pedía, que regresáramos. ¿Qué hacemos? pues otra vez, media hora más, aunque sea. Ok. Entonces, él lo veía, ay, métele a la banda, ok, aguante, la cosa es calmada, la cosa es calmada. No, pues para calmada, nunca llegó. O sea, yo no me explicaba, el por qué no, aunque con calma, con calma. Que impedía, ¿no? Ya teníamos 15 años, ya era 2010, le habíamos firmado en el 2010, ya teníamos 10 años, duramos 5 años. Yo al darme cuenta, que nomás no, hasta que dije, no, pues suéltame, 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 y no quería, y no quería, hasta que dijo, va bien, te voy a soltar, pero no te dio la carta de retiro. Ah, no se entregó. Hasta que se cumpla, se cumplía en el 2015, hasta ahí. Ah, ok. Para ese tiempo, ya el Charlie, su gusano, empezó a crear temas y todo, el son del Cora es del 2004, y hasta la fecha, el son del Cora. Sí, sí, sigue sonando bien. Sigue dándonos de comer. Entonces, cuando ya llega ese punto, donde te das cuenta de que, ¿cómo te digo? Está como que son cuestiones de Dios. Ey, déjate de cosas, tú búscale, tú búscale. Yo dije, bueno, pues nosotros, ya íbamos, me voy, volvemos a caer al fondo, y otra vez, me voy, y volvemos a caer al fondo. A partir del 2015, que se ocumpe el trato, y ya. Me buscaron más empresas, pero yo ya no quise. No, 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 nos vamos a seguir pateando. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Llega 18 de marzo del 2020, el COVID fue en el 2019, ¿verdad? Así es. Que no hubo feria. 20. El 14 de marzo. 19. El 19 se suspendió la feria. Exacto. Nosotros teníamos presentación. Sí, fue la última. Laberinto, Coyote y nosotros. Y no, no hubo. Creo que al siguiente año lo hicieron. Y otra vez, Laberinto, Coyote y nosotros. Que fue el récord de entrada ahí en la esplanada. Así es. Sí, me tocó mi grabar Laberinto. Ahí reventó. Ahí reventó Coguiche. De ahí nos fuimos a la feria de la Cruz de Lota, de ahí nos fuimos a la, a la, de Puerto Vallarta, fuimos a la expo de ganadera de Mazatlán, ya lo que fuimos a México, o sea, luego vamos a Estados Unidos, vamos al Pico Rivera, también otro, o sea, ya de ahí Coguilla pasó a otro nivel, popular, digamos. Claro, sí, sí, sí. Ya, este, buscamos gente, ya no busco empresa, busco, eh, quien nos busque trabajo, pero que también la banda sea negocio, para el que nos busque trabajo. Así es, claro. Y, pues, ahí estamos. Ahí, ese es donde está, este, Coguiche. a él, pero todavía siento que, que podemos dar otro rinquito, porque para llegar a un TMS, a donde estuvo Ralladora, pues, falta. está difícil, un buen rato, sí, no, está difícil. El hecho de empezar, eh, con agrupas, con una agrupación, eh, de por sí ya es difícil, es complicado, si nos va a aceptar la gente o no. Eh, nombrando como tal, al estilo, como es banda, a la banda, te formas, agarras tu, tu alineación, ¿no? De tres, tres trompetas, tres clarinetes, tres, no sé si son chachetas, todo, armas tu banda, y empiezas el proyecto. Si hay que identificarte como tal, como para decir, este soy yo, y este es mi banda, y así tocamos, no nos parecemos a tal fulana, o sea, a ver, existe pues la diferencia de decir, yo soy así, soy esto, pero el hecho de crear banda Coguiche, ¿en qué se basaron para poder hacer esto? Porque, ahora, el llamado ritmo, Yaka, como ya muy conocido por todos, parte del estado, y este, en Estados Unidos también, en México y en Estados Unidos, que ya es conocido como tal, el estilo Yaka, pero, ¿cómo, cómo fue empezar a crear algo, que era diferente? De por sí, cuando creas algo que se parece, es difícil aceptar, que la gente te acepte, porque dices, pues hay cuatro o cinco iguales, pues vamos a darle por este, o porque cantan bien, o porque los vocalistas están guapos, o porque esos ya están rompiendo así, ya la gente elige, por quién irse, ¿no? Pero el hecho de hacer algo nuevo, totalmente nuevo, que no se había escuchado, hacer estas fusiones, Lady me platicaba, por ejemplo, en Jaripeos, como cuando decía, pues vamos a tocarle zones, pues no veo lo, con lo que popularmente se tocan los zones, ¿no? Es una banda así, pero no suena como banda, trae su propio estilo, y el hecho de orillar a la gente, a que eso es lo que somos, es muy difícil que vayamos a cambiar, porque yo traigo la idea de cómo hacerlo, y es donde ahí va superando el decir, esto es lo mío, espero que la gente le guste, y vamos a estar picando piedra, hasta que podamos entrar en el gusto de la gente. Tantos años tuvieron que pasar, para brincar ya a fronteras, ya me tocó la experiencia de ir con ustedes, hasta Colombia, ¿no? O sea, todo esto ha generado que, el sueño de ustedes es, de no ser como lo han sido otras bandas, usted me dice que fue un referente grande, como tal el nombre de Cuisillos, pues sí, bueno, Cuisillos suena así, ahora banda Cuis suena de este modo, hasta el momento creo que no hay nada, que se le pueda parecer, hasta el momento, me atrevo a decirlo como tal, la banda Cuis, o sea, incursionó en algo totalmente diferente, y pues, que la gente lo llegue a aceptar, y lo ha aceptado, ¿no? Hasta el momento. Es que la verdad, ¿por qué lo hablamos como referente de Cuisillos? Cuisillos su estilo nos gusta, la cuestión romántica, la cuestión cumbia, o sea, nos gusta, pero, no tanto es eso, ellos siempre buscan la perfección, la perfección para que la tengas, está difícil como tal, no, para que seas perfecto, pero ellos, para mi gusto, es, de las, son dos agrupaciones, Cuisillos y Pequeño Musical, que en vivo los ves, es un disco, dices, tú es playback, no, son ellos, o sea, se preocupan tanto, porque suene bien, que suena bien, y esa calidad, honestamente te lo digo, no lo tienen las bandas de Sinaloa, tienen mucho gusto, la banda de Sinaloa, es un gusto para el ranchero, para el corrido, para los zones, claro, nadie se le quita eso, para las cumbias, no, no hay gusto, la verdad, nada tiene que ver ellos, así es, no tienen nada que hacer en ese, en ese, en esa línea, las bandas de Jalisco, Romántico y Cumbia, son los reyes, pero en ranchero, es igual ranchero corrido, los zones, no tienen esa, eso que le falta, que tienen el de Sinaloa, no lo había visto así, fíjese, la verdad, tú, pon un, un cuisillo, por ejemplo, de lo más fuerte, un MS, escucha las cumbias, no, pues cuisillos se los traga, lejos, pero ahora, al revés, un corrido y un corrido, un ranchero y un ranchera, un son, no, pues la MS se los traga, se los devora, porque es el gusto de interpretar, aquí en Nayarit, como estamos en medio de los dos estilos, o sea, inconscientemente, o conscientemente, te haces estilista, el músico de Nayarit, tiene más estilo, que los músicos de Sinaloa y de Jalisco, te toca una cumbia, como cumbia, te tocan un son, como son, o sea, tocan el estilo de allá, y el estilo de acá, y ahí está presente, el músico de Nayarit, porque la prueba está, que hay músicos, en bandas de Monterrey, bandas de Jalisco, bandas de Sinaloa, que son de aquí de Nayarit, se hacen estilistas, o sea, tocan estilos, quieres banda, ahí te va como banda, quieres cumbia, o sea, matices, usan todo, porque tienen esa influencia, no es que ellos son más perro, no, 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 lo del César al César, simple y sencillamente la influencia nos llega a nosotros aquí y eso es lo que han provocado con el músico de Nayarit entonces nosotros que decimos, nosotros cuisillos pero porque tenemos ese gusto en cumbia en baladas, pero ya corrido ranchera no, la MS la arrolladora, el recodo Sebastianes porque hay ese gusto, te sacan el grito te hacen levantar un bote pero honestamente ya en gustos de la canción como tal cada quien este que no se meta con esto y este que no se meta con esto y todo está bien ¿por qué? porque son estilos lo intentan hacer, que bueno, pero pues no, no es igual exacto y sencillamente, juicio se metió con con un tema se incendió el cerro ok pues si se escucha bonita la canción si pero nada más no te provoca nada que yo te aseguro que si esa canción la agarra uno de Sinaloa el hombre la revienta exacto que sumero mole pues la MS el mechón logró levantar claro la agarra cuisillo la destroza o sea la hace suya también ¿por qué? porque hay más sabor más ritmo más todo pero bueno nosotros nomás como chinito milando y que lo que caiga venga hay que sacarlo de ahí viene todo eso entonces ¿qué hace Charlie? este mezcla somos cora huicholes que no pues los instrumentos de bien de de cuerda instrumentos de cuerda violín guitarra todo loche este ok y lo moderniza con el teclado influencia sinaloense e influencia jalisciense él estudió en Jalisco claro él cuando estaba estudiando trabajaba en un grupo tocaba la batería trae ya el el ritmo parte de la gente de la costa de Santiago es de ritmo exacto es de baile aparte de que pistean y les gusta la ranchera y el corrido es de baile empieza él a meter su 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 toque ¿no? un son pues ya le mete la tarola en vez de meter la tambora le mete bombo le mete las congas le mete ritmo le mete percusión al son tradicional de Sinaloa le mete percusión ah cabrón se oye más sabrosa eh viene un juego de tarolas con cencerro el ritmo yaca claro ¿de dónde viene? del son del cora el son del cora era una tipo era una cumbia eh cumbia egipcia algo así exacto pum 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 entonces y pero algo la cambia y la hace no yo le digo saca tu pato sacate como lo tocan ok este y da resultado le mete son le mete ritmo percusión le mete violín semejando al violín así es pero con el teclado y da resultado y de ahí ya vienen más canciones son locos son crazy eh el hikuri o sea que son de charly así es y se plasma un sello en la banda pero en realidad es él lo hace pero con la influencia de los dos lados así es de Sinaloa y Jalisco Jalisco y se crea el estilo que después ya vienen las demás agrupaciones de aquí en Nayarit y también lo empiezan a adoptar cumbia son claro este torbellinos todos los grupos de la costa y pues que bueno que así lo se plasma ese sello Luis Moyaca así es y el hecho ya de encontrar su propio estilo y de traer esto ya arriesgado aquí no me van a ver y esto vamos a tocar y la sigue pegando en su momento cuando estaba Lady yo platicaba con ella y me decía que bueno yo le decía como era esos 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 encuentros con el público cuando usted estaba que era lo que usted cantaba o sea cada quien ya traía como su repertorio como tal se aventaba unas rancheritas muchos de Jenny Rivera o sea ya tenía la sección o sea traían su ritmo traían su estilo como tal sí pero para este público también tenemos con estas canciones usted también se aventaba sus rancheras y unas cumbias exactamente o sea había la manera de como cumplir satisfacer al público quizás no al 100% pero sí agradar a la mayoría a la mayoría y no nada más a los que les gustaba solamente por el puro estilo había para todo había variedad hoy ya ha cambiado eso sale Lady y en su momento también usted se baja los escenarios cuál fue la razón de la cual dice usted ya no me necesitan en la banda como tal de vocalista o vamos a seguirle por otro lado cómo fue ese transcurso mira yo ya lo veía venir pero no me decidía el tiempo cobra factura entonces se va renovando se va renovando este caras de 16 años como mis compañeros en su momento mi compadre Güero Abel Bulón muy importantes en la agrupación que fueron parte fundamental para que la banda llegara hasta donde está ahorita claro pero ellos deciden salirse por su negocio ellos tienen un negocio en Santiago el farallón de Ixcuintla ok si 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 este si lo puedo decir no hay problema si si claro si 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 como no si si que les ayude es bueno así es muy buena comida por cierto exacto entonces ellos deciden sabes que pues tenemos nuestro negocio su señor padre ya no está su mamá sola el negocio muy muy este muy solvente muy muy bien sabes que pues ya estuvo ok pues nomás aguanten un poquito en conseguir los músicos no si entonces al pasar eso la banda ya empieza a verse joven pues y yo cada vez más viejo ya no cuadraba la imagen ya no ya no o sea este yo estoy de acuerdo que ahora también hay que yo soy yo soy muy muy reconocer las capacidades y los y las cuestiones en el sentido de que yo no era una gran voz una voz de esas voces que tú digas tenía una voz potente tenía una voz fuerte muy a mi estilo pero no hay voces agradables que te gusta escucharlo entonces yo decía no yo yo canto este me entono todo bien hago segundas terceras y muy listo en ese sentido pero mi voz no es como para que yo encabece una agrupación ok entonces entra Ramsés es una de las partes que también yo junto con Charlie jugaba y mi compadre Güero ya Ramsés él lo venía haciendo en el sonido crazy exacto este mucha solvencia mucha este como te digo yo le digo para hacer lo que hace Ramsés y la Uyuki hay que estar carreteado ok el muchacho está carreteado el muchacho está este metido con su trabajo y lo hace muy profesional así es entonces yo dije no yo ya no puedo hacer esto o sea me rebasó ya me refugio atrás interpreto luego meto se sale mi compadre Güero entra el chavo Roberto Simón su voz fresca clarita ahora si una voz más agradable dije yo acá ya tengo los dos monos pero como yo hacía una parte muy importante que eran también cuerdas segundas y terceras este me faltaba ese complemento entonces una vez estando en el malecón acaba de entrar Roberto como unos meses me hace el muchacho Manuel pide un palomazo se lo doy no sé y pues me agrada como canta ok pero más me agradó que tiene una facilidad para segundas y terceras es muy listo el muchacho tiene mucho mucho sentido musical lo invitamos entonces ya se complementó todo ya no tengo nada que hacer aquí dije yo de repente que fue cuando tomé la decisión o sea yo ya lo venía planeando pero no cuando así es la vez de la que le hicimos a mi papá el homenaje ahí en Botadero en el 2022 el 22 de noviembre de 2022 que que mi papá cumpleaños ese día yo dije sabes que aquí pero porque ya estaba complementado el frente que vienen siendo Ramsés este ya cubría las expectativas de mi compadre Güero Lady y yo por lo que él ambienta así es voces mi compadre Charlie pues siempre está ahí es el sello es el sello voces el Chavo Manuel entonces no ya estuvo ya ya me bajo pero les avisó o les dijo mínimo un whatsapp o algo nada nomás me estaba cambiando para entrar al escenario ahí esta vez en Botadero y no me quedé así y volteé y le dije porque mi compadre vamos compartíamos cama claro o sea no cama sino éramos vecinos ¿no? yo del lado de este vavor y el del lado estribor dices por ahí yo de izquierda de la derecha y ya le dije compadre hoy me bajo ay compadre no juegues hoy me voy a bajar así nomás ni me creyó me jugó a Lucas y ya nos bajamos la presentación ahí vamos para arriba unos 20 minutos yo creo ni media hora 20 minutos y ya para la banda y me echo el verbo ¿no? pues gracias por estos 22 años y guau 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 y el nudo aquí en la garanta que yo ando a llorar y todo pero no no me mantuve despidiéndome de la gente y todo y ya estuvo le entregué el micrófono a mi compadre muchachos échenle ganas guau 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 me bajé me cambié y me fui al frente de espectador sentado y mi esposa ¿qué hiciste? ¿es en serio? sí o sea nadie la creía no 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 ¿pero por qué no me dijiste nada? es que no sé me estaba cambiando en el autobús y me llegó como ya bájate o sea no tienes nada que hacer ahí arriba alguien me estaba me dijo no sé mañana vas a regresar no ya no no te digo que no en el tiempo que fui cruzando mi compadre me invitaba dale compadre víndate esta canción dale dale están pidiendo esta con tu voz así que una de ellas era ¿cómo? ya ni me acuerdo este sabiendo quién era yo era de las que más me invitaban porque le hicimos un video en vivo ok cuando un morro está contando tocando la guitarra en Istlán se nos arrimó órale pero llegó un momento en que yo le dije a mi compadre ya no me invites a cantar ya ni escucho bien ya porque también tuve un problema con el oído este me fui quedando sordo y ya el oído izquierdo ya no escuchaba muy bien ¿de su trabajo? de la marina lo traía arrastrando desde allá ok que me dio desde los barcos que me dio un problema de este yo tenía mucho la gastritis reflujos y todo eso y me jodió todo el sistema acá arriba de estar dormido me levantaba que me quemaba era la acidez las comidas para allá para el sur son muy condimentadas el achiote y cosas así el chile habanero o sea y me estaban destrozando en ese tiempo no había ni homoprazol ratnitidina y otras pero si tiene que ver eso o sea yo sufro mucho de reflujo y de verdad si yo estoy a veces y siento que me arde el pecho y es insoportable a veces y dejé de tomar de hecho dejé de tomar café por lo mismo porque una semanita dejé de tomar y dije no me sentía a gusto un lunes un lunes nomás tome mi tacita bueno una tacita más o menos casi un litro no tan grande pues pero me la tomé hombre y en el día ya no aguantaba la acidez o sea era machina el reflujo lo sentía pero que me ardía con todo yo no sabía que se conectaba pues que podía tener esos problemas y trátatelo mira yo fui con varios médicos en Paz de Cáncer Chulte a mí me recetaba que la papa a mordidas cruda me la pasara me iba a ayudar para todo esto porque estaba jodido todo el sistema pero fui con un otorrino y el otorrino me dijo es que tú tienes tu problema está jodido desde acá desde arriba me dio hongos por la humedad y el reflujo me empezó a joder y tenía hongos me lo traté tres meses cada tres días iba a lavados hasta que me sanó esa parte y ahí si me descuido me vuelven a resultar los hongos son así claro los atacas un rato y se calman y los dejas de atacar y se aprovechan de la humedad pues y nosotros vivimos en una parte muy húmeda sí, sí, sí ¿qué hice? ya surgió lo del omeprazol 20 miligramos 14 días no comer nada que irritante refresco pan leche todo lo que causa 14 días todo lo bueno una pastillita este diario de omeprazol durante 14 días ese fue el tratamiento que yo hice y se me quitó pero ya me había jodido el oído ya con el ruido del legionario una vez estando en Santo Tomás Jalisco ahí me reventó yo no me di cuenta estaba cantando y sentí una gota sangre era agua amarilla líquido amarillito ok como tirando como sangre pero con agua así exacto y ya no hice caso resulta que a los 15-20 días ha sido de las discos ¿no? a los santos sí, sí, sí cuando sale de los santos ¿cómo te queda el zumbido? exacto parece que es una ola ¿no? en el mar así te queda sí, sí, sí y otro día de eso a los 15 días después de que me goteó de repente el ruido ese dije mañana se me quita ¿no? y ahí está y aquí lo traigo tengo ya ¿qué será? unos 8 años con el zumbido ahí ya fui a audiometría ya fui a todo y no se me quita otra de las razones que yo ya no quise estar arriba del escenario fuimos a presentación a televisión en México me tocaba cantar la canción de la bamba yo la cantaba ok entonces hacemos playback en música pero no en voz exacto y ponen la música y ching eso yo no la escucho no escucho bien no la escucho bien le digo ¿qué onda? no compadre síguela me empecé a preocupar pues sí la saqué de la canción pero le dije no compadre ya no ya estuvo no bien nervioso en las cámaras no le digo no no ya no entonces ya por eso y por lo que te digo momento de la edad y todo eso llegó el día en que ya bájate me bajé pero como te digo los tiempos de Dios son perfectos me bajo y casi casi el siguiente día literal dijeron por ahí pero casi el siguiente día cambia vienen cosas para Coguich diferentes en todos los sentidos y ya el celular ya no me ha dejado de sonar y mensajes y todo y estoy entonces dije no pues por algo Dios hace las cosas a eso me refiero los momentos los tiempos de Dios son perfectos y si me decidió pum hazlo y pues ahí está la muestra algo similar como lo que pasó con Lady ¿no? ¿cómo tomó por ejemplo usted bueno Lady ya me platicó cómo fue la parte para en la que se baja de los escenarios de Banda Coguich en donde le habla a usted y le dice ¿sabes qué? ¿no ya? o sea ¿cómo? ahora puede platicar usted cómo cómo vio su partida porque no sé son hermanos y puede haber algo en común como dice Lady ¿no? de hecho me platicó la experiencia de las personas que en algunos eventos le dicen no tú te vas a bajar tal fecha no tú te vas a bajar ya yo tengo el palenque también de una chava que le dijo no pues me puedo dar una foto contigo así sí sí y este no pues veo una hora muy padre en ti me decía y este pero ya te quedas muy poco tiempo en la banda caray o sea y empezaba a sentir eso ¿no? ¿cómo crees? mi vida es con Coguich mi vida es en los escenarios y todo y dice que un día en la mañana hermano ¿sabes qué? me voy a bajar así sí sí ya no voy a ir y usted también y usted también no pues está bien lo que tienes que hacer adelante ¿cómo vio eso pues? mira esa partida es como todo ¿no? de repente ahorita que te platico de mi hermano pero siempre yo le he dicho a la raza en el sentido de profesional somos indispensables mientras estamos entonces como yo me he metido mucho en la cabeza esa parte nadie es indispensable solo cuando estamos somos indispensables una vez que salimos dejamos de ser indispensables el trabajo tiene que hacerse entonces me dice yo se lo tomo pero me quedo pensando la gente otra mujer no va a entrar porque también tengo que decirlo las mujeres en una agrupación entre puros hombres no es que la mujer sea un problema nosotros somos el problema porque nosotros a veces como machos que somos no digerimos o no queremos reconocer la capacidad de cierta del otro o que haga lo mismo que hacemos o a veces mejor que nosotros y creamos un cierto problema que como sea se digería ¿no? porque era una pieza clave y luego era mi hermana y pues yo era el cabecilla ahí pero me lo dice lo analizo está bien y cómo lo vas a hacer cuándo te vas a retirar y ella me dijo me voy a dedicar a esto porque también ella a mí me había mencionado que les quitaba mucho tiempo el andar en la fundación y en la banda y se estresaba demasiado también por eso yo le dije no pues está bien adelante adelante porque este juntas todo los problemas que de repente se pudieron haber suscitado el que ella se sintiera estresada el que este de repente querer querer venir pero la otra parte no la puedes dejar de lado porque en ese tiempo estaban con todo en la cuestión de la de la fundación claro entonces este ahorita siguen igual pero como ahorita ya agarró otro compromiso este pues está más metida en la cuestión política que viene siendo lo mismo que de la fundación así es entonces pues órale pues está bien cómo se va a hacer no cómo lo vamos a manejar porque la gente lo hey por qué lo sacaste porque por qué lo primero exacto ya hablaste con mi papá y mi mamá porque yo no quiero que me digan es que yuki ella la corrió bueno yo no quiero eso no 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 yo voy a hablar con ellos ok está bien y que será uno dos tres meses la gente pregunta la gente ah pero qué malos porque ya no viene o sea pero llega un momento en que la gente ya se acostumbra y deja de preguntar pero también para eso tienes que meter gente que cubra ciertos 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 este partes de la agrupación por ejemplo igual cuando salió mi compadre güero igual la gente pero con esto no estoy diciendo que este es más importante que ellos no no simple y sencillamente que llegó en un muy buen momento para ellos que supliera esa parte que es Ramsés porque entonces ya Ramsés empieza a captar toda la atención por su forma de actuar en el escenario entonces se minimiza un poco lo de lo de Lady y lo de mi compadre güero cambia el show es más con la gente más todo y nos ayudó esa parte para que la gente pues digiera digiriera el nuevo Go Wish así es y viera notaran que este es un proceso igual si de repente Ramsés sabes que pues ya ya yo voy a agarrar solo me invitan de otro lado está bien es o buscamos otro parecido a Ramsés o no nos quedamos así hasta que la gente capte la idea y acepte la banda tal cual ahora lo que va a hacer ahora como está por esa razón Charlie y yo siempre nos hemos preocupado porque el nombre sea Go Wish no Ramsés es Go Wish Charlie Go Wish no 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 el nombre es Go Wish si Charlie canta la gente escucha Go Wish si Charlie no canta la gente es Go Wish así es siempre nos hemos preocupado por eso está el sello del Dream Oyaka la gente escucha ese sonzonete es Go Wish cante quien cante este quien porque ya lo hicimos una vez volamos a Minnesota sin Charlie y sin el tecladista como lo íbamos a hacer ellos él canta todo casi y el tecladero lleva muchas partes el tecladista en la banda Go Wish es parte fundamental lleva muchas partes porque no hay no hay acordeón lo hace el teclado no hay clarinete lo hace el teclado así es no hay sax lo hace el teclado entonces lleva muchas partes es un vocalista más pues la sacamos después de haber estado bien preocupado yo como íbamos a sacar ese movimiento el haberlo sacado ahora que si yo me sentía como Goku cuando lo mataban a Goku que lo dejaban casi muerto pero cuando el vato se reponía se daba más fuerza más fuerza más valor era más común ah pues es más o menos así me sentía yo cuando ya superamos esa parte que pensé yo en su momento que iba a ser imposible en Minnesota nuestro público que más nos sigue más fuerte muy fiel de Minnesota y la di ay güey me di cuenta que nadie es indispensable ¿verdad? me enfermo yo tengo un accidente me arremangan todo mira me quebraron aquí costillas y todo 15 días no fui a trabajar con la banda me lo maneja mi hijo y mi compadre Charlie y todo sale adelante fui indispensable cuando estoy cuando no estoy otro va a agarrar tu puesto otro va a hacer tu trabajo o sea no te sientas el que yo soy el Juan Camanei sin mi no la puedan hacer no nadie es indispensable solo eres indispensable si estás si no estás no eres indispensable así de fácil por eso es que yo se los recalgo a los músicos cuando se ponen en medio libre estado pum ¿por qué? hay que aterrizarlos a veces cuando nos llega algo bien grande volamos no somos de caminar no somos de volar no hubiéramos tenido alas entonces los pies en la tierra ese es un ejemplo de mi papá de mi padre él llegó a la cúspide él llegó a lo más alto él llegó a estar arriba de la banda del recodo de la arrolladora de todas esas bandas banda Cora era un top número uno en el nivel nacional y en Estados Unidos mi papá nunca dejó ser Fili Rodríguez siempre sencillo quien le hablara saludaba y eso ya lo traemos entonces cuando a veces mis muchachitos andan alebre estados dos tres coscorrones y piso el suelo mi hijo bájate los resortes porque es 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 todo entonces Lady me dice le acepto platicamos y nombre sea de Dios vamos a seguirle y así ha sido el paso en lo que hemos ido evolucionando si si yo 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 este me llegó me llegó este no estuve presente en eventos en vivo como tal de ustedes pero si seguía mucho su música y de hecho mis papás por ejemplo hijo tú que ya vives por allá en Santiago ya andas con músicos y todo qué pasó con esta señorita que andaba ahí arriba en Coguich y yo no pues no me acuerdo papá no y yo como que una vez llegué a escuchar a Lady este en un video y yo no estaba consciente de que fuera fuera parte de Coguich hasta que después empecé a investigar y me puse a ver videos ah ok Lady fue una una pieza clave dentro de la agrupación este con el estilo que traía ya la gente que tenía pues ya la gente que esperaba que y además el show que se armaban entre que decía entre este el güero entre entre Charlie de que le levantaba la falda a veces o le cambiaba el micrófono no se la sabía le cambiaba en la letra o sea ya era ese show pues que se armaba y que al público le gustaba claro entonces yo a mí no me tocó vivir al 100% eso pues mis papás me decían hoy qué pasó y como que en ese mismo momento yo veía muchos comentarios de que incluso ya en la página me mandaron un mensaje oye tú que andas con Kowich pregúntale dónde quedó esta señorita no recuerdo cómo se llama pero ella cantaba estas canciones y como que en la semana sí me llegaron me llegaron como unos 3-4 mensajes qué pasó con Lady qué pasó con la hermana de Charlie qué pasó con la chica que estaba cantando pues más o menos empecé a investigar más a fondo y pues bueno Lady fue una una pieza fundamental pues la única chica que formaba parte del escenario de Kowich de hecho hasta ahorita es la que más extraña yo entiendo él era la única mujer y siempre se notaba y siempre fue pícara y se prestó a todas las vaciladas de mi compadre bueno y el Charlie claro se prestaba todo hasta la cargaban llegaron hasta a tumbar y eso le daba un sello a ella te voy a platicar algo a ver si no se me agüita la Lady no no es que no ha visto su episodio deje que vea a ver si no se va a agüitar no es cierto no es cierto está bien Lady después que sale pasa el tiempo y yo tenía la inquietud porque este bueno desaparece Jenny Rivera claro y me llega a la mente la conexión que tenía Lady con el público la pícara y todo y yo le propongo Lady pues mira vamos yo te puedo ayudar vamos haciendo esto así le expliqué empezamos con un norteño Lady su norteño banda y vamos a ver cómo funciona hacemos una canción la tiramos en redes sociales y vamos a ver la respuesta de la gente escogimos unas canciones y todo iba todo viento en popa todo bien pero esta canija este pues le llegó el gusto por el sexo puesto cosa que a mí ya no me gustó yo lo quería hacer porque ella estaba sola pero ya cuando me enteré que ay bueno yo hablé con ella sabes que no Lady es que yo quiero pero tú sola ¿por qué? porque honestamente la Lady tenía mucho seguidor hombre y yo no quería que en su momento fuera un obstáculo que ella tuviera problemas o ella no le dije así no no que no no escoge no pues escogió pues claro yo no le iba a dar lo que el otro le da en ese momento lo que le daba claro bueno pues entonces no le dije yo no y ya se deshizo esa idea pero ya estábamos a punto de entrar a ella a grabar al tiempo cuatro o cinco meses yo creo ok y me dice no le digo ya no todos los tiempos son perfectos y los tiempos son perfectos y ese era para mí era tu momento porque en las redes la gente te buscaba así es va 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 ya ahorita ya bajó toda esa búsqueda o sea ya entonces ya no 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 quiero ya no ay pero que malo que es no no ya no ni para qué yo te tenía mucha fe yo sentía que si podías hacer algo y ese era el momento como bien lo dicen no entonces pues ya no ya después ella siguió metida y ya la encarrilaron con esto de la política lady yo lo que sí le dije era si te vas a meter a la política está bien pero tienes que bajarle o sea los huevos se dejan colgados porque la política es muy incierta es muy canija muy dura y te van a tirar hasta con la lengua y tú eres muy corajuda lady es un alacrancito lady si la buscas la encuentras así de ese pelo y no le importa medidas ni nada ah quieres pues órale o sea y yo le estuve terapia no no hasta eso si ha sido muy paciente muy tranquila y ahí la lleva claro hay gente que la ha ofendido y yo a veces la ha frenado no 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 este no no respondas así es tú déjala tienes derecho eres figura pública tú tranquila y así te vas a encontrar a más personas no le podemos caer bien a todos sí así es exactamente entonces en ese sentido he sido muy prudente y siempre con mis hermanos mi familia cuando nos tiran a nosotros no a toda la gente le vas a gustar no respondas y si veo que alguien hace un comentario luego le hablo ¿por qué hiciste eso? ¿por qué respondes? no respondas déjalo tiene derecho a decir lo que es lo que siente entonces como te digo ese proceso viene desde morro desde morro lidiar con gente gente con problemas gente de escucharlo mira una vez tuve un problema en el barco regresando atrás sí me lo encandilaron al morro de que dejó a su vieja y bueno y mejor va a regresar porque está recién casada y bueno y yo mira no espérame no hagas eso pero ¿por qué? por eso no te puedes bajar pues si la vieja te hace güey aunque estés allá tienes que trabajar mira tienes recién casado ocupa un consejo no no piénsala canijo piénsala era parte de de mi labor claro fue otra vez dos tres veces a la tercera vez le dije tú ya estás decidido ya dale lo que voy a hacer no está bien porque son puntos malos para mí con la empresa pero está bien el barco no entraba a puerto siempre estábamos afuera ¿sabes qué? así así fulano tiene un problema tengo que inventar un problema yo le digo es que tiene miedo de que su vieja lo sánchez qué clase de capitán soy tuve que inventar un pinche problema de que en realidad tenía que irse ¿por qué? mandan helicóptero en helicóptero al barco y ese es un costo pues cuando venía el helicóptero va y me dice no oiga siempre no ya pensé bien las cosas ah no te había hecho las manos al fuego ya no te vas a ir que ya viene y ese como siempre no qué le voy a decir no ya solucionó su problema y no güey esto no es un juego sabrá Dios cuántos miles de dólares le va a salir ese movimiento exacto no le digo no te vas a ir oiga mire por favor no ya no vámonos y ya no lo pude tener de momento me sentí mal pero no tanto porque yo ya le había hecho dos tres veces dos veces no la tercera vez aguante pues entonces esa formación la traigo desde morro pues así a dónde va todo esto y para todos los que me tiran sin conocerme porque muchos me dicen a mí no al ingeniero que traigo de Bahía cuando lo invité se la pensaba porque no es que me dicen que usted es bien que usted es esto y la chica me decían me dijo me decían no güey lo que pasa que cuando yo estaba en el escenario hay un jaripeo yo respeto tu labor como anunciador pa 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 pum 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 al toro vamos dale pero si tú no me respetas mi trabajo de complacer al público entonces tú te quieres pasar de lanza yo tenía eso yo tenía cuando estaba en el escenario yo paraba la banda y le decía espérame respete compa porque esto así 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 como usted tiene su trabajo también nosotros estamos complaciendo a fulano yo era así pues era bravo si no se escuchaba bien paraba la música a ver espérame el ingeniero acomoda no se escucha no se escucha no se escucha esto y la gente tiene que escuchar bien pues tenía esos arranques igual con promotores pero eso no quería decir que yo fuera cabrón ya en realidad cuando me conocen oye decían esto pero no pues no es que no es así soy yo como le digo a los muchachos a mis hijos tienes que ser cabrón con quien es cabrón pero con quien es a toda madre y es este flexible y es noble no tienes por qué ser aprovechado tienes que portarte a la altura pues de las condiciones el vato hay gente que eh güey tengo esta bronca en la chingada no pues por o sea no güey exacto entonces a ver cuál es tu problema o sea tienes que entender todo eso es como te digo es el proceso de haber trabajado con mucha gente en condiciones cabrón y calmarlo y aguantarlo la gente que trae gorita es gente de muchos años y los que se han salido es porque tienen otra necesidad de negocio o de plano han estado muy mal que hay que prescindir de ellos claro pero los que estén ahorita ahí está de hecho acabo de tener una plática con ellos de todos sentidos de regaño de llamada de atención de lo que se va a hacer de lo que viene de lo que está en puerta ah órale entonces ellos se van para el primero de agosto me voy con ellos a Pico Rivera exacto al 4 si es domingo verdad yo no sé cuánto voy a sacar este podcast pero pues si ya pasó este bueno ellos iban a estar allá así es pero es como te digo entonces las situaciones que se van presentando es como tú te haces indispensable o no indispensable pero no es que te hagas indispensable simple y sencillamente que de momento a ver Roberto no pues hijo de su madre se quiere ir pero de momento te quedas acobardado porque como cubrir ese puesto que tú estás haciendo si lo estás haciendo bien pero ya una vez que te vas algo se ocurrirá algo algo va a llegar y algo te va a cubrir ay güey que bueno por eso es la palabra somos indispensables cuando estamos cuando no estamos nadie es indispensable exacto eso es pues es la misma vida te decía son 55 años tengo 40 40 años fuera de mi casa viviendo y buscando con problemas y sin problemas con dinero y sin dinero y le sigo dando para adelante es un tipo de problemas eso siempre va a haber esos son gratis todos los traemos y cualquier oficio como sea pero ahí vamos caminando exacto siempre de la mano del señor y eso si eh y como consejo para todos siempre donde vayas invítalo contigo invítalo vente conmigo señor échame la mano ayúdame apóyame veníamos de Estados Unidos y al cruzar no al pasar por una retención que está en pasa a entrar a Mochis deja Navajoa ya para cruzar a Sinaloa ok antes de llegar al fuerte ahí hay un una te detiene el la investigadora se me hace Simón y te revisa mi pregunta en todo ese show y ya yo le digo me dice y ahí me van a parar y que pues el problema está bien pero aquí pierde unos tiempos y ahí los muchachos ya querían llegar pues ya tenían como dos meses allá le digo no 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 van a parar wey porque venimos con Dios no hay problema todo está bien le tiran a loca luego pasó que hubo cabrón ese incrédulo invítelo siempre y usted va a estar bien siempre que salgas invítelo vente conmigo acompáñame a donde vaya y lo que haga no me dejes solo ánimo las cosas van a estar bien y yo siempre le digo a mis hijos a todos invítalo invítalo llévatelo hay quien te cree hay quien no te cree tú hazlo no sé a mí me da resultado claro y le ha dado muy buenos resultados sí a lo largo de su vida pues bueno más no conocía yo todo 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 el historial que se carga como tal y este ha sido muy larga todo este rollo son 55 años sí y a lo que yo veo a mi parecer ha sido algo similar en cada una de las etapas en las que ha estado cuando estaba fuera de su familia fuera de casa trabajando por meses en alta mar y regresar y luego en la parte de músico pues algo similar se va también y deja esta la familia no como lo hacía antes pero era algo similar no dice no es que como músico te vas a morir de hambre vas a ser un padre ausente este va a ser una vida muy complicada yo creo que usted no le van a contar nada no ya ya ha vivido pues a lo largo de su vida pues muchos muchas etapas muchos trabajos ha conocido a personas este y ha sido pues muy completo todo esto no que poco a poco cada una de las enseñanzas cada una de las etapas pues han sido parte de lo que al día de hoy 2024 es lo que lo hace a su persona ahora como padre de familia como ve ese lado con sus hijos que que recomendación les ha dado o por donde los han caminado o ellos cual es el camino que han que han elegido porque han formado parte de la banda unos no como ha sido todo esto para usted como padre buena pregunta buena pregunta te tardaste en hacer esa pregunta no no vamos todo su tiempo todo su tiempo ya te viene yo con ellos los primeros 12 años de mi hijo mayor y 10 del menor de mi hija de 2 años en ese tiempo yo no estuve con ellos este vivían bueno ya teníamos casa y todo pero cuando yo me iba a embarcar ellos se iban con mis suegros como quien dice los abuelos fueron sus padres ok pero es como todo que hace el abuelo consentir mis hijos pues yo veía que se no no mi suegra con tal de complacerlos les hacía una comida y te gusta esto renegando y yo pues eso me me emperraba claro hijo de la chica pues te la vas a tragar a guapo y la señora pues ya entraba también al quite porque pues tú que o sea tú estás allá y ya vienes a querer ordenar y mandar y esos problemas también con mi esposa ok llegó a decirme ella pues allá serás muy capitán pero aquí tienes que estar aquí no puedes llegar tú y mandar y gritar y porque era muy impulsivo ok también el problema del alcohol que siempre andaba así mi sistema nervioso a lo mejor estaba siempre mal alterado yo venía por 20 días un mes ese tiempo me la pasaba pisteando ya no me empezaba a calentar el sol ya vámonos por el primer 6 y todo el día así era entonces llegaba el tiempo de irme después de 20 días un mes ya me voy a ir me iba por 5 meses y era la misma embarcaba causa el alcohol hacía cosas que no debía hacer como subir alcohol al barco cerveza bien crudo maniobrando pedo o sea gracias a Dios pues tuve la habilidad pero eso no quiere decir que también tuve accidentes de golpear plataformas de de hacer cosas que no debí que no iba a hacerlo si anduviera en mis en mis 5 sentidos pero por culpa del alcohol los cometí no graves porque si no me hubieran botado de la hasta el papel me hubieran quitado pero los hice entonces toda esa cuestión de estar con ellos y peleando y acumulándose acumulándose cuando ya decido bajarme por la banda pam pam la exigencia de siempre de mi esposa ya vas a tomar ya toma ella no toma ok así la chingada de diario de ella la responsabilidad de la banda que se fue incrementando es las enfermedades que ya va se van dando o sea no lo puedes evitar con tanto desmanes en la vida de joven porque joven madre si te platicara hasta llora como hizo un porada este pues hice muchas cosas que me pasaba de lanza abusaba fui muy abusivo entonces ya con toda esa carga no me quedó otra más que o le bajas o todo esto que ya vienes criando se te va a ir le bajo empecé a controlar mis hijos ya de 15 16 años ya empecé a ser padre empecé a aprender a ser padre con mi hija porque son mis ojos mi hija la última no no mi hija dice mi esposa que la tengo mal acostumbrada ahora si soy mal padre con ellos de otra manera claro pero y ya con mis hijos la verdad y hasta les puedes preguntar pero empecé a ser padre con ellos y lo que necesitas yo te apoyo para que esto que ellos emprendieron quisieron sembrar maíz tabaco y todo yo te apoyo ok trabajando con ellos y aparte aportándole también con el económico y yo antes les tiraba duro en vez de estar ahí con el pinche juego o sea fui un padre madre la neta pero ya después de haber por culpa del alcohol que yo se lo doy como consejo a mis músicos a mi compadre Charlie a mi buen compadre Jorge que Pablo mi hijo este Hernán que entiendan que el alcohol es el causante de muchos conflictos y problemas en el seno familiar a veces no lo queremos reconocer pero el alcohol ahora que estoy del otro lado y ya tengo ya tengo tiempo que yo ya gracias a Dios pude pero por eso que te digo mi vieja fue una punzada desde que me conoce hasta la fecha antes me valía pero la verdad no 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 se vale pues que que yo me sienta empoderado nomás porque ando alcoholizado mis hijos sufriré una niñez de abandono y malos tratos una niñez esa fue su niñez de ellos yo te aconsejo que a lo mejor cuando ya me iba ya se va este güey que bueno o sea en vez de extrañar así es lo 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 se ponían felices entonces que hago entran a la juventud salen a la secundaria y empiezo yo no ya estuvo tengo que ser padre o sea si los regañaba si peleamos porque peleamos como si fuéramos hermanos son caballos pero yo lo causé fue mi culpa el que fueran así conmigo que no hubiera ese respeto como padre e hijo eso lo reconozco pero ahora ya que pasa un tiempo en el que ya empiezo yo a ser con ellos hasta ahora ya hay un poco más de respeto de parte de ellos para conmigo igual de conmigo para con ellos claro entonces siento que todo ese tiempo que yo dejé de lado que valí como padre ahorita que también ellos me siguen necesitando estoy ganando terreno estoy logrando que esa parte a lo mejor no que se olvide pero si que se ponga enfrente esa parte buena de ahorita se pone enfrente de lo malo claro y a su mente que onda con tu papá primero lo bueno ah no mi papá está jarando chido y ya después razona ay pero fue incultero o sea pero o sea pero primero así es que lo bueno supera lo malo si si pero es por eso o sea como lo dejo es gracias a la ch*** de mi vieja la verdad eso le atribuyo a un 50% el otro 50% responsabilidades el tener que cumplir si sigo de borracho voy a venir a meter todo al fondo simple y sencillamente cuando recién me bajo del escenario fui a dos o tres fiestas con la banda yo abajo atendiendo y todo y pa 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 la matlán de caña me puse como araña entonces la imagen exacto mucha gente me habla de don lupe verdad oiga don lupe entonces no o sea ya es vergonzoso ya tienes que entender que ya entras en otra etapa donde tu imagen perjudica también a la banda exacto si 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 entonces yo tengo que hacer recto me pongo en mi casa y no me salgo y eso de vez en cuando cuando me deja mi vieja oh que la chica no no o sea eso de vez en cuando si 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 pero no ya del lado ahí es cuando decido dejar el alcohol y lo pude dejar yo en mi juventud era mi novio mi esposa y a ella le decían que me quedaba me quedaba borracho en las bancas de la plaza si es cierto pero ella nunca me vio yo me decía mentiras como que gente envidiosa no si ahí amanecía dormía tirado en las pinches bancas de la plaza pública cualquier día o tenía que hacer fiesta o algo ya entonces la agarraba cualquier día lunes no había día para mi o sea mal una vez yo le hasta cierto tiempo le guardé un rencor a mi madre pero yo lo voy a decir porque yo ya le pedí perdón mi madre me castigaba mucho por cualquier cosa si me peleaba aparte que me chingaban aparte ella también por haberme peleado si me castigaba el maestro chingada porque porque te castigó el maestro o sea fui buleado fui golpeado maltratado entonces yo fui un rencor un coraje ya grande me pongo y una vez mi mamá pues me quiso ya borracho yo soltero pero ya grande pues de unos que 18 19 años porque empecé a tomar hasta los 19 años 18 ok pero ya tomé y después salí bravo para tomar salí bravo profesional ya venía ya venía en la sangre tíos abuelos nomás era cuestión de que poquito le echaran ese chip se activó y claro y fui grosero en la borrachera nunca se me olvida porque si me acordé si me pega te la devuelvo ah cabrón si y yo no soy ese morro ya que acá y empecé en mi loquera bueno me mayoró y bueno a cuando ya después me casé me junté pasó el tiempo cumplí 30 años tuve que tomarme tres cervezas porque no los tenía el micrófono yo ya embarcado pues gracias a Dios con lana y todo hice una fiesta en la calle ahí en la presa ok y ahí le dije madre hace mucho pasó esto así así yo le pido perdón delante de la gente así porque yo no soy nada guau 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 saqué todo eso y ya por eso te lo platico porque ya no tengo ningún prejuicio en ese momento se liberó me liberé de esa bronca entonces ¿por qué? lo analizas ¿por qué me trataban así? hay muchas razones a lo mejor yo era vago y no me acuerdo o a lo mejor ordenarme o a lo mejor mi mamá estaba inconforme con lo que ella estaba viviendo en ese tiempo no te dije de carencias claro mi madre ella vivía en una familia pudiente en Santiago y Puntla ella estaba bien ella paseaba vacacionaba y salía y todo eso cuando se juntan con mi papá músico y todo pues vinieron todas las carencias que ella jamás a no comer ahí se aplicaba todo lo que dicen de quedarte con un músico bien jodido bien jodido ahí se aplicó entonces ese estrés de estar viviendo esa parte pues también se la atribuyo de que por algo ella estaba frustrada pues esos tratos eran como sus desahogos yo digo bueno pues yo que culpa tengo pero pues también todo va junto con pegado o sea exacto si Lady me platicaba que si su papá es alguien importante pero le dice sinceramente Robert te lo digo yo Lady y casi te lo puedo asegurar con mis hermanos cuando vea el podcast de ella que somos lo que somos gracias a mi madre si cierto no a mi papá y con todo respeto lo digo de verdad si Liz somos lo que somos gracias a mi mamá a caray mi papá a mi con el puro regaño me dijeron llorar nunca me tocó o sea no me acuerdo si acaso un chanclazo pero no 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 era muy relajado en ese sentido mi mamá era muy estresada pero como te digo gracias a ese estrés somos lo que somos porque todos estudiamos terminamos una carrera y somos estamos estamos somos seguros somos muy seguros eso sí con mi papá nunca hubo un un ahí no se podían decir ni tonto porque mi mamá olvídate malas palabras no ella siempre muy recta en ese sentido pero con mi papá no mi papá todo era broma todo era vacilada o sea platicar con mi papá era salir enojado ah cabrón porque él si él hacía algo y yo pero todo era una broma o sea este señor cuando se enoja en qué momento entre el modo este serio entonces y ahí fuimos llevando y es cierto lo que dijo Lady gracias a mi mamá porque mi papá que si no estaba él siempre buscando la gorda siempre detrás de la gorda siempre y lo que alcanzaba a llegar órale a devorarlo y otra vez sin nada y así todos los días y a veces pasan cosas a oír a oír de grande y yo me llega así un un flachazo y le digo a mi vieja mira esto ay güey me agüito porque en aquel tiempo le digo yo qué esperanza que iba a tragar esto yo qué esperanza que iba a tener esto o sea es más yo pensaba que ni siquiera me iba a casar o sea mi vieja seguido le platico cosas de esas exacto pero te digo cómo dejé el alcohol y no tuve problemas pero fue así es largo el proceso sí difícil fue de años se logró hoy sus hijos cómo lo ven qué dicen de usted ahora este músicos estudiaron cómo cómo lo ven con usted hoy todo bien de hecho uno de ellos estaba en la banda tocaba tambora este intentó enseñar a tocar el trombón pero tiene él tiene otras aspiraciones es más de tratos es muy sociable y es muy este así ¿el gordito? el gordito es muy sociable ok se le da más a ese lado ok entonces me ayuda en ese sentido más y siempre yo estoy sobre sobre hey nomás no tomes no tomes tanto ¿qué tiene él? tiene 29 va a cumplir el 22 de agosto 29 años ok y el otro tiene va a cumplir 31 el 8 de octubre el más grande ese es más tranquilo muy serio muy en lo suyo y la morra tiene 20 años este y pues sí es más de fiesta de antro es de los dos tiene de los dos lados es seria pero si le gusta el cotorreo le gusta el cotorrear le gusta el antro le gusta tomar le gusta todo pero ya hay 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 buena comunicación hasta el momento no le han reprochado nada le han este no el más grande a veces sí ay como eres con ella ok y conmigo eso en todos lados se ve sí es cierto es cierto y conmigo qué esperanzas y eso hijo eran nuestros tiempos estaba muy yo inmaduro este vas agarrando la onda qué hace ahora que con ustedes me puse a prueba y con mi hijo con mi hija este ya me me gradué de padre es y así es el show ya con mi nieto pues ya soy otro show ya regaño a mi hijo hey no le pegues cabrón esto y se veía del otro lado exacto sí en todos lados mi hermano el más chico Alexis yo como con 10 años yo también le digo mamá qué esperanzas de que de que yo pudiera llegar o que tuviera lo que hiciera este muchacho o sea sí es muy diferente pues y como hermanos se notan y obviamente pues ya como padre pues ya los hijos que le digan mis hijos están chicos todavía no están tan grandes pues tiene más tiene 6 años el más grande entonces pues es una labor muy complicada no soy músico como tal pero he colaborado un poco con ustedes en el asunto de saber lo que de lo que un poco de lo que ustedes viven no y el hecho de haber superado pues la parte del alcohol del estar muy bien con la familia de poder de seguir logrando llevar a cabo la gran labor dentro de Bandaco Witch o sea creo que ha tratado de abrir y cerrar ciclos como ha sido en su momento no el asunto de disculparse con su mamá por aquel atrecado pues por aquel incidente este el el celebrar a su papá el 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 como le llaman este el el que le hicieron a su papá el reconocimiento si le hicimos un este se fue el nombre el homenaje lo importante de también hacer homenajes en vida a las personas que pues bueno por muchos años lograron tener este el éxito mantenerse con los pies sobre la tierra poder lograr que su familia pues sea lo que es ahora no como vivió el asunto de o que opina usted que un millón le merece el si tener el reconocimiento otorgar el reconocimiento en vida a quienes han formado parte en este caso de su papá como como fue sentir eso vivir eso el homenaje a su padre pues desde cuantos tres años como de la antes de la pandemia lo platicamos entre hermanos pero todo se fue una plática de hecho la idea de nosotros era también bueno todavía está él fue tan importante en la música de banda crear ese estilo porque hay cosas que habrá gente que lo reconozca habrá gente que no el primer vocalista con banda fue Luis Pérez Mesa luego le siguió José Fuego Jiménez y mi papá las bandas no tenían vocalistas mi papá se atrevió a cantar con banda porque antes todo era puro de viento este y e incursionar en la cumbia antes era puro ranchero y las cumbias tocadas instrumentales instrumentales claro entonces el que bueno algún día tiene que reconocerle la idea de nosotros era empezar a juntar cobre llaves todo eso para mandarle a hacer un busto ok en su momento ya sea ponerlo en puerta de mangos que es donde él vivió parte de su vida y de ahí salió la banda que le dio el éxito en Botadero porque él nació ahí o en Santiago que es la cabecera municipal esa es la idea que todavía la tenemos pero desde antes de la pandemia ya venías platicando pero no se aterrizaba nada hasta que dijimos sabes qué pues este noviembre el día 22 cumpleaños es el día de Santa Cecilia ay de los músicos el día del músico y él es músico y el cumpleaños si lo vamos a hacer hay que hacerlo mi papá ya está grande tiene 77 años ok 77 años entonces no vaya a ser que algo pase y nomás nos quedamos hay que hacerlo y por eso lo hicimos y ese día del músico 22 de de noviembre planeado todo para nosotros es este fue nos presentamos todos los hermanos hubo gente que vino de Jalisco porque medio lo publicitamos un poco claro y la verdad yo me sentí agradecido con Dios por el momento estuvo mi familia estuvo este mi familia directa que es mi esposa y mis hijos estuvo mi mi madre y todos nosotros ahí contentos familia de él también de mi papá tíos y el pueblo de Botadero se hizo con el fin también de que el pueblo ayudara nosotros hicimos el homenaje la venta de la cerveza se la dejamos ahí al al pueblo claro que se alivianera en ese sentido pero si la idea de nosotros era juntar una cantidad de en llaves en cobre para hacerle un busto todavía seguimos con esto y lo queremos empezar a retomar pero si nosotros sentimos que si se lo merece por la por el cambio que hizo te digo a la música de banda porque ese cambio hasta ahorita cuantos cantantes hay hay un montón solistas cantantes con banda pues hay un montón cuando antes no si no se le ocurre a mi papá no se le iba a ocurrir a otro pero exacto él fue el que se le ocurrió te digo son los tres cantantes Luis Pérez Mesa fue el primero de Cozalá José Luis José José Jiménez de por acá de Guanajuato creo exacto de Guanajuato y mi papá y ya con mi papá esto es grande o sea cantó Juan Gabriel Julio Preciado pues eso fue después eso fue después quien quien diga que no pues si por ejemplo el primer vocalista con banda El Recodo es de Rosa Morada este señor así es Cambrado Calderón y todavía nada que ver con con la meter voces a raíz de eso metieron esa voz así es a raíz de que estaba ya la banda Cora cantando entonces este yo pienso que hay un orgullo hay algo de que este estar este orgullosos de él y por qué no llevarlo a un busto pero siento que también tenemos nosotros como Kowish que ser un poco más importantes siento que una vez que seamos un poco más importantes en la cuestión popularidad claro podríamos tener algo de autoridad ya representativo bien decir sabes que nosotros queremos para nuestro padre esto es como dice no vuelve a lo mismo tiene la idea pero llegará el momento exacto el momento adecuado ya tuvo su homenaje muy 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 emotivo familia amigos y todo pero bueno falta por ahí la serie del pastel no también que poco a poco vaya avanzando el éxito de Kowish para que si llegue pues lo que se tenga que llegar en su momento ahora ya para las experiencias también banda Kowish pues bueno ya ha desplomado muchísimo ha despegado bastante recientemente pues su pueblo en Colombia hay muchísimos planes que sigue ahora con con la banda con nuevos proyectos nuevo muchas cosas si mira este se nos avecina un crecimiento te digo yo se nos avecina porque yo soy el que recibe llamadas claro propuestas este de trabajo de publicidad y todo eso algo bien para Jalisco y que si se logra porque vamos por ejemplo a San Isidro Mazatepec vamos a Tlajomulco vamos a Buena Vista de Cañedo vamos a Villa Corona ok este es es como esa puerta Cocula Meca toda esa área del lado derecho yendo de frente hacia Guadalajara es como la puerta a Guadalajara mi esperanza es entrar a Guadalajara bien vamos a la Santa María Tequepespa en el 20 de octubre ah chulada entonces si entramos a Guadalajara entramos en el gusto de la gente de Jalisco esa va a ser la puerta para que la banda yo siento que va a ser lo que pasó aquí en Tepic el 18 que te comentaba si ahí puede ser el despunte ese 20 de octubre respaldado por lo que ya tenemos de las veces que hemos ido para allá para Meca a Xatlán toda esa parte a Guadalulco puede ser que porque dicen que el que pega en Guadalajara de ahí se riega todo nosotros entrábamos a todos los alrededores de Tepic la capital Cora pero a Tepic nomás no la podíamos hacer íbamos y de repente entramos a Tepic y ya se riega por todo el estado o sea porque es el centro ahí está todos los pueblos ahí llegan así es es igual Guadalajara entonces esa es la esperanza y trabajo mucho gracias a Dios mucho trabajo aquí y en Estados Unidos tenemos ahí que no lo hicimos por cuestión de tiempos y de trabajo la ida a Europa a Europa eso está todavía en pie más hacia el norte este por cuestión cultural tampoco vamos a decir que vamos a tocar bailes y jarepeos mira los muchachos estos a los cuales los felicito y la verdad que bien y nos están representando bien chingados la perla michoacana andan ahí en Francia y estos canijos si están con la gente con el pueblo no inventando nada si tú quieres algo cultural pero lo están haciendo muy bien es que es el folclor mexicano claro o sea una banda francesa y ellos órale tú por tú en buen sentido se arma bueno y lo hacen bien porque sabemos que el músico de michoacán como el músico de oaxaca son músicos muy preparados entonces que bueno que bueno que estos compas y que sigan así y que abran puertas para las demás bandas porque en oaxaca hay bandas que hay unos demonios colonitos si no si 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 entonces que bueno y que nos abran puertas a todos los demás que ya vamos para allá claro que bueno pues esta es la cosa mi compa robert no no pues poco a poco yo felicito mucho a como tal a su persona y lo felicito por todo lo que ha logrado por lo que ha sido parte pues de su vida lo que ha sido con witch lo que es llevar de la mano ahora si literal a la familia porque es una familia es una es como una familia y literal es una familia cuantos hermanos son en bandas con witch o estuvieron llegaron a estar todos estamos todos cuatro 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 y no creas este ha habido ha habido este enfrentamientos fuertes si pero si nos hemos faltado al respeto pero como que otro día y wey la regué ya wey discúlpame claro pero nada que no se puede arreglar si era lo que yo lo comentaba y también yo la felicitaba porque en su momento lidiar con el asunto el ambiente laboral una cosa es que vas a la empresa y tienes a tu jefe y tienes a tus compañeros y todo pero acá en la empresa donde tu jefe es tu hermano y el que tu subordinado también es tu hermano y pues como le puedes decir o como o sea todo ese lado pues también yo le digo las felicito muchísimo porque pues no está no está fácil está complicado hay muchos tropiezos afortunadamente han sabido llevarlos y pues también la gente ha sabido responder a todo el respeto al derecho de la paz dijo ministro juárez así merengues en su momento nos agredimos en partes que no y nos aclaramos charly lady césar chico y yo yo lo mío tú lo tuyo y en sana paz y así lo hemos hecho exacto y saber delegar y hacer el papel que le corresponda y nos hemos respetado bastante su papá les tenía mucho cariño en el asunto de poner por ahí apodos muy conocidos antes de entrar al episodio para terminar con esto como como su papá se las ingeniaba y sacaba de la manga cualquier detallito como para a ver nació y me dijo que está de moda ahorita vamos a ponerle a usted lo conocen como yuki porque un poquito yuki sí quien quien de repente me conoce algunos que piensan que por este canijo de la yuki que le mandamos un saludo claro ganso no así un saludo para yuki que yo que te dije hay que estar carreteado para hacer lo que haces yo no puedo hacer lo que haces ni tampoco ramsé o sea la neta y lo hacen bien lo hacen bien este había muy popular un portero japonés en ese tiempo eso me dice mi papá yuki así un portero yuki yuki y por eso me puso así yuki yukayiyuji y así me decía yuki yukayiyuji y luego después salió la novela esa de la pequeña yuki y así también la raza me empezaba y decía por joderme pues y yo me enojaba porque era mujer la pequeña yuki de ahí viene que me dice peque pero es de eso nomás que no termina la frase ya sabes que no me gusta ok mi hermana la otra la que sigue de mi pelocha lucía mira ella se llama pero pelocha nada que ver pero es que ella fue la más de las más seguidas por los piojos y no se los no se los podían quitar mi mamá la peló de a coco y de ahí le pusieron pelocha en su momento también le pusieron cautemo porque pues ya ves que a cautemo le quemaron los pies la historia así cuenta claro y esta pues cada vez que le iban a joder corría mi mamá la sentó y le arrimó el tizón quemándole los pies y yo también lo platicó a la raza no pues la raza cautemo cautemo claro y luego la lady pirrirri pirrirri era muy muy chiquilla y flaquilla lady era chaparrita y flaquilla y no no un chango nalgada pero era un alacrancillo ponzoñoso no era brava cuidado y se agarraba golpes conmigo me daba de patadas y trompadas y le ganaba se me hace no se me hace que si ves que luego ya había donde dar por más que cruzaba los pies y luego ah César Campa porque había de modo ver Campaneris un pelotero de ese tiempo Campaneri Campa le quedó pero ese pelotero al Kingo estaba de modo la película de King Kong y pues el Kingo el Kingo al Charlie al Charlie le llevaban Kingo saludos a mi Kingo el compa Kingo ya se le va a quedar así la razón cuidado la razón y luego bueno este al más chico en ese tiempo estaba de moda Chicoche y la crisis el grupo Simón él nació y le puso Chicoche a mi papá y le quedó como chico uno dice que porque es el más chico no el nombre viene de Chicoche el apodo viene de Chicoche y ya quedó como chico así se le dio para todos para todos para todos hasta los nietos y todo pero nada más que las nueras son bravas no 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 le ponga apodos ya hay con sus hijos pero que le conoce que sabe poner apodos no pero también está chido pues esa parte de que pues obviamente con respeto se hacen las cosas el hecho de pues a lo mejor de cierto modo quizás quizás también su papá buscaba una conexión pues como como poder llegar también con ustedes el apodo este o de cierta forma pues no entiendes el 100% de los padres hasta que eres padre y pues bueno sabes los problemas por los que puedes lidiar y como puedes resolverlo entonces cada cada persona es un mundo y pues bueno pues lo felicito mucho algo más para despedirnos compa pues pues agradecerte por la invitación la gente va a saber algo que no sabía de mí mucho escuchaban que yo trabajé en los barcos fui capitán estudié para pilotos a veces lo mencionaba me preguntaban qué hacía antes y yo me sueltas pero no tanto así pues es una parte porque hay mucho más pero claro sí 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 es una parte de lo que he vivido en este tiempo agradecerte y le mando saludos a toda tu gente que te sigue y que te siga siguiendo bien muchas gracias para que lo sigan entonces en Mandacubich usa sus redes sociales o no si usa facebook como lo siguen yo como José Guadalupe Rodríguez ok este José Guadalupe tengo dos pero no creas que soy muy ducho para eso soy ni me meto casi ando soy muy tiktokero no de hacer de ver de ver de ver de ver veo mucho me entretengo ya me lo que quedaron bailando y la chica ah no no de eso no de hacer no de ver claro me entretengo mucho ok bien entonces para que estar pendiente de los de lo nuevo que se viene para Bandacubich yo lo felicito mucho auguro mucho también el éxito para la banda las contrataciones son directamente con usted ahí en la página vienen los contactos yo como le digo a algunos clientes porque me preguntan y es que usted a quien le llame me va a hablar a mí así es a quien le llame te pueden decir que esto y esto cuando chiquita la cabecearon como cuando la cuban lo que sea te puede decir pero este va a mal conmigo y ya yo le voy a decir si sí o no o el precio es conmigo como nos acomodamos muy bien pues muchísimas gracias 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 Roberto y pues ojalá y les agrade y yo espero que sí yo espero que sí muchísimas gracias a las personas que se quedaron viendo y escuchando este episodio de su podcast mi nombre es Roberto La Rosa que tenga un excelente día vámonos adiós